Somos Legión, somos Gamers, Legión Gamer Podcast, el Gaming nos une, las informaciones más interesantes de la semana, fechas importantes de la industria, curiosidades, más. ¡Suscríbete al canal! Creo que William. Aquí presente, al fin, uniéndome al frente. Muchas gracias por la invitación, ya me la habéis tendido hace mucho tiempo, pero ya pude lograrlo. Aquí estamos. Hay que hacer un tema después de ver un día de esto. Padres Gaming. No en el gaming, los gamers. Padres Gamers. Sí, porque ese especial del Día de los Padres estuvo muy bueno. Yo quise estar ahí y aportar mi experiencia, ya que lo he vivido los últimos cuatro años. Sí, Dios. Bueno. Y desde un lugar Super Saiyan Ultra Instinct lejano, Junior Jiménez. Mi hermano Junior, ¿cómo está? Hola, Junior. Y vuelve, vuelve y vuelve. Ay, no, no puedo decir eso. El señor Karma, Dharma. Señor Karma, ¿cómo está usted? Ah, pero tampoco. ¿Qué está pasando? Dios mío. ¿Qué tal, hermano? Saludando. Saludando. Muchas gracias, Activo. El día de hoy, Windsor, no pudo estar presente ni Edi Moisés por razones personales, pero gracias a todas las personas que nos están escuchando y gracias al equipo de Legion Gamer y gracias a todo el público en general que nos escucha nuevamente. O sea que vamos arriba. Y vuelve y vuelve también el señor Daniel Arturo Paredes, señor Arturo, ¿cómo está usted? Oh, aquí, pasando por aquí después de un tiempecito, ¿sabes? Después del cambio de horario. Sí, que afecta a todos. Ya, Junior, ya está aquí. No, todavía. Karma. Vamos a presentar el señor Karma. ¡Pano, Júnior! Bueno, no escuchamos al señor Karma y se integrarán ahorita en lo que arrancamos. Bueno, para esta semana tenemos unas cuantas noticias y las que se mene de que están súper, súper intensas. ¡Bien sabrosas! Pero antes, hay el tema de la semana, que es el precio de los videojuegos, que fue la encuesta que pusimos en nuestro grupo oficial de Facebook. Pero antes, el vicio de la semana. Vicio semanal. Señor William, ¿Usted qué ha viciado esta semana? Bueno, como usted ya sabe, hemos estado dándole a Dragon Quest Heroes 2, tremendo juego, uno de los mejores musus que han podido tirar a esta altura de juego. Bueno, aparte de eso, he estado recorriendo la saga de Devil May Cry, ya voy por la parte 3, me faltan la 4 y la innombrable, vamos a decirlo así, DMC. Y... ¿Dónde ganaste a Manuel aquí, para no llorar? Sí. También estaba en Rayman Legends. Y... Sí, muy buena. Esa la juego porque la juego con el hijo mío y unos primos. Entonces, esa en coro, de verdad, que es bien divertida. Y por último... Sí, eso es lo único malo. ¿Por último? Bueno, tiene un online implementado ahí para hacer retos, estilo Ubisoft, pero... Esa, madre. No le agrega mucho al muerto. Me escuchan, me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí. Ah, ¿me escuchan? Ajá. Sí, disculpen, es que no sé, no es qué pasó, estaba... Tengo problemas con el micrófono, tengo que usar el celular. No te preocupes. No hay problema. Entonces, ¿cuál es la otra, señor Willy? La otra. Ah, Alienation. Sí, ya le tengo que avisar, ¿me? Sí, esa la estoy jugando con la esposa. ¿Cómo? No, no, mamá, déjalo ahí. Déjalo ahí. No, dale. No, dale. No, pero también. No, local, local. Local co-op, o sea, hay que aprovechar. Claro. Y un poquito de overcooked. Que también es un caos jugar la co-op local. Es co-op, pero ahí uno no sabe si estamos jugando juntos o como un amigo. Sí, sí. ¡Hace salame! No le grasa. No, está bien. Y señor Junior, ya que usted no estaba aquí, lamentablemente, por los problemas técnicos, ¿Qué te estaba avisando esta semana? Ah, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Sí, sí. Ok. Eh, esta semana yo estaba avisando Monster Hunter World, NPC, y un poco de The Legend of Heroes, Trolls in the Sky. Eh, bueno, eh. Está tirando duro, eh. Eh. Un Big Pop. No, bien, bien. Y para terminar, me puse un poco a experimentar con Dead Cells. Para ver un poco. No, está bien. Y ahí he estado. Bueno, excelente. Trolls in the Sky, que es la favorita de muchos RPGeros hardcore. Yo no aguanto a Estelle personalmente, pero Estelle es un personaje muy querido por mucha gente. Y el inicio de esta subsaga Trails de The Legend of Heroes, que es la estrella de Falcon. Yo aguanto a Estelle, pero yo lo que no aguanto es a su novio hermanastro, loco. Yo no puedo con eso, sinceramente. No, estamos contrarios, ¿no? Pero eso es heavy, la verdadera opinión. Y, a ver, ¿qué más me falta? ¿El señor Karma se puede integrar ahora? No, todavía no lo escuchamos, señor Karma. Bueno, te entra como te pueda. Señor Artur, ¿qué te está diciendo esta semana? Bueno, yo le he entrado como la conga al famoso Yakuza Cero. ¿Qué? Mucho tiempo. Y en El Muerto, estoy probando justamente ahora, algo que yo pensé que era imposible, pero gracias a los hackers ya es posible jugar Borderland 2 a un frame rate decente en este aparato. Ok. Y no, no pensé posible, pero por fin lo lograron. El Almighty Patch. Sí. Tengo que imagínate, ese juego, le hicieron fue como en ocho meses por Air Force. Con un presupuesto súper limitado y creo que era un equipo de como cinco personas. ¡Ay, mi madre! Eso salió demasiado bien. Los hackers entonces lo que hicieron fue que no sé cómo descubrieron una forma de bajarle la resolución interna al juego. Entonces, por ejemplo, los textos es un problema leerlo a veces. Son legibles todavía, pero es un problema leerlo. Pero el frame rate, hay partes que llegan a 60 FPS otra vez. Eso es increíble para esta cosa. Un juego que no llegaba ni a 30 FPS. Ya lo sabe. Ay, ya lo sabe. Señor Karma, ¿puede integrarse ahora? Se escucha. Ahora sí. Sí. Se escucha. ¿Qué usted está viciando, señor Karma? Monster Hunter. ¿Sabes? Eternamente. Sí. El ser, el club. Adicción. Sí, esta semana nada más fue eso. Nosotros llegamos un poquito de... a Cataluña, a Order of the Athletics. Oh, buena. Sí. Muy buena. La última Gran Castlevania. Sí. Sí, después de eso salió un remake. de una de Game Boy. The Adventure Rebirth. Esa fue buena también. Pero sí, Monster Hunter básicamente. Se me olvidó. Se me olvidó porque lo empecé ayer. Este juego que recién salió hace... esta misma semana. Dead Gambits. Hermoso el jueguito ese. Ah, que parece como un Dark Souls 2D. Sí, el Dark Souls 2D. El tipo como azul. Sí, que tiene nada. Yo lo pongo en Soul Light. Porque hay muchas cositas como que te lo ponen más fácil. Muy bien. Bueno, mi casa. Estoy interesado en ese. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no. El gameplay está bacanísimo. El combate Dark Souls, Dark Souls. Cosa de manejar la etamina. Hay una cosa muy bacana que ellos hicieron. Que el item que tú usas para llenarte. Que aquí se llaman Pluma de Fénix. Tú puedes conseguir todo lo que tú puedas. Y tener muchas Pluma de Fénix. O tú puedes sacrificar un par de Pluma de Fénix. Y tener bonus de, por ejemplo, de fuerza. O de defensa, velocidad y cosas así. Eso es algo bien bacano que implementaron en ese juego. ¿Y la animación? Me recuerda a la BloodRayne Betrayal. Ese, más o menos. Ustedes llegaron a jugar BloodRayne Betrayal. Lo probé, muy bueno. Empecé. Seguieron hace mucho en el Plus para PlayStation 3. Sí, no fue Play 3 que es exacto. Fue en Play 3 que salió la Betrayal del día. Y fue salido para PC. Bueno, Eddie escribió que que él estaba diciendo Sa, 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 Yakuza, Yakuza. Yakuza 0. En mi caso, también estaba diciendo Retome. Que me la pidió prestada a Miguel. Y dije, espérate Miguel. Tengo que aventar ese juego. Usted está en Art of War. Yakuza 0. Soul Silver que me entró. Pokémon Soul Silver me entró una nostalgia. De repente, el jueves. Y yo, espérate, déjame ayudar a esta baile. Dragon Quest Heroes 2. También que intentamos el señor Willy y yo jugar. Pero nos ha fallado el servicio online. Y también inicie Lane of Heroes, Trails of Zero. Que es lo que va después de Trails of the Sky. Antes de Trails of Cold Steel. Que ya cuando uno ve todos los efectos de todo lo que sucede en Liberal Kingdom. que se ve en Crossville. Ah, dame un favor. Y tú me traes la cronología de esa vaina. Para yo saber dónde entrarle. Oh, Trust in the Sky. Stars Captured. Ahí tienen que entrarle. Dame un PDF. Y tú me vas uniendo los puntos de cada juego. Para yo entrar. Los nombres son los que enredan. Pero es sencillo. No, pero hablamos de eso ahorita. No te apure. Ratchet & Clank Going Command. Que en Europa le dicen Ratchet & Clank 2. Y esta tarde hicimos un pequeño streaming de Nioh. Coge golpe ahí. Me dieron en la madre. Como siempre. Pero nada. Se la vi. Se Nioh. Ya. Yo creo que podemos pasar a... Oh, pero yo... Dios mío. Pero falté yo. Oh. Es verdad. Claro. No, no. Te calla ahí. Sigue ahí. Bueno, que Eddy no está aquí. Generalmente Eddy. Sigue, sigue. Nada. Seguimos en el... En el ambiente competitivo. Con la saga de Guilty Gear. La Rev 2. Con las ligas. Domingueras. Bien jugosa y bien sabrosa. Y más ahora que hay un Pro Tour. Y además. Y además. Y además. Terminaste. Acabé de terminar. La sabrosa y jugosa Sonic Mania. Dios mío. Ese juego es... Una de las cosas más hermosas que pudo haber hecho Sega. En este... En el año que pasó. Y ahora con el DLC que van a tirar. O sea... Apa, tú tienes que oír una música que aparece en un penúltimo mundo. Que se llama Metal Madness. Tú tienes que oír ese saxo. Sansofón. Dios mío. No, Sega. El equipo de... Es como dicen los tigres. Sega lo que no gata en el juego. Lo gata en el audio. Es increíble el trabajo. El equipo de audio de... Que bendito Sansofón. Que bendito Sansofón. Es extraordinario. Y ver Falcon. Como yo digo. No, imagínate. Y viéndonos uno... Un video ya para terminar de YouTube. De los últimos jefes de todas las Kirby. Que han aparecido. Dios mío. Cualquiera que piensa que ese juego es para niños. A veces uno tiene que darle un poquito de mente. Porque... Sí. Kirby a veces se pone... Uno de los jefes más... Más terroríficos que hay en la gran mayoría de juegos de Nintendo. Vienen de los juegos de Kirby regularmente. Siempre con un background mega oscurísimo. Pero que ustedes lo enconden. Y que con la infantilidad y con los colorelas. Sí. Nos fuimos ya. Bueno, pues ahora sí. Podemos pasar al Game Informer. Game Informer. Las informaciones más interesantes de la semana. Como manda la ley. Primera noticia es que Patrick Sutherland. No Sutherland. Sutherland. Deja Electronic Arts. Es el jefe... El oficial en jefe de diseño de EA. Después de dos décadas. Dejó Electronic Arts. Bueno, no voy a dejar el mensaje completo. Es demasiado largo. Por habla de que las transiciones. Que ahora tiene otro interés. Que... Etcétera, etcétera. Dice el presidente de EA. Gracias a Patrick. Siempre hace la parte de la familia EA. Y a todo lo que está llevando adelante. Blah, blah, blah. Bueno. Bueno, después de cómo están las caídas. Te paro el fio cinco. Demasiada coincidencia. O sea, los flores. Mucha coincidencia. Que de repente uno de los responsables... Zapatee. Como que... No sé. Quiere salirse del barco rápido. Me voy con mi dinero. Y así fue que lo tiraron del barco. Puede ser. Sí. Sí, sí, sí. Eso se ve mucho. Esas empresas tan grandes y tan malvadas. Pasamos a la siguiente. ¿Alguien más? Bueno, cabe destacar... Sí. Cabe destacar que... El señor Patrick... Se embolsilló más de 40 millones de dólares el año pasado. ¿No? O sea que... Él se va, pero... Buchu. Puede quedarse en su casa por unos cuantos meses. Se va, buchu. No, está bien. Aunque también el señor Patrick se puso a pelear a los gamers. Cuando le dijeron... Venga acá. Tú no dijiste que la Battlefield V iba a ser realista. ¿Qué pasó? No. No compren. Si no le gustan. Y no. Se puso bruto. Sí. En vez de ser como antes. Entonces se queda callado el programa. Ustedes dicen que... Porque miren lo que pasa con Battlefield V. Que le criticaron mucho. Eso también a World War II. A World War II. A la Call of Duty. A la Call of Duty. Exacto. Nosotros debemos comprender. Los jugadores. Nosotros los videojugadores. Que... Eh... 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 Battlefield no es un bendito simulador. Es un bendito juego arcade que toma cosas. Ambientes. Y... No es la simulación de la guerra. Es que el guión generalmente está ambientado en aspectos reales. Ah, en aspectos reales. Sí. Entonces... Bueno, pero... Eh... ¿Qué te digo? Y está sustentado por la historia. Eh... Bueno, yo lo he dicho muchas veces. Pero ya es rápido. Exacto. El guión es que la protagonista de Battlefield V. Es una soldada británica. Que está en infantería. Y... Hasta el 2016. No se permitieron mujeres en infantería. En el ejército británico. Entonces... Hay un choque ahí que no hay forma. Hay un choque. No, exacto. No es solo eso. Sino que... Sino que también es lisiada. Y no... Y los soldados lisiados no podían estar en cosas. No, pero... Como yo... Como tú sabes que las... Mira también lo que pasa. Y no defendiendo a Battlefield V. Sino... Poniendo la diferencia de... Poniendo una cosa con la otra. Y más... En la gran mayoría de los juegos de guerra bélicos modernos. Las historias que pasan son fantásticas. Son creadas. Ahora, con el caso de juegos que son basados en una época en sí. Como la... Como la... Como la... Como la... Que son varias... Varias... Varios temas. Varios... Varios tiempos. En la historia donde hubieron guerras. Y como la... En la misma World War II. Eso es uno de los aspectos. Como ustedes dicen. Que la gente también le molestó. Miren a Carlos Dutti. Que pusieron mujeres igual. Al frente. Como creación de personas. Como personajes creados. No en la historia. No. Como creación de... Multiplayer. Si es un avatar. No importa. Fue un avatar. Pero el problema es el guión. Claro. El problema es la historia principal del juego. Y quieren entonces... Están haciendo casos a personas que no compran el juego. Que nunca en su vida van a comprar el juego. Y todo es por la... Por la... No es para criticar solamente a los SGWs. Pero... Ellos quieren ponerse a escuchar a un público. Que nunca va a comprar sus juegos. Entonces el público más fiel. Lo dejan de lado. Y le dicen. Si usted no quiere comprar el juego. No lo compre. Y eso es lo que la gente está haciendo. No está comprando el juego. Exacto. Hablando con el dinero. Pero nada. Se están dejando llevar. Vamos a la siguiente noticia. Que es bastante corta. Dark Souls Remastered. La versión de Switch. Se lanzará a nivel mundial el 19 de octubre. Anunció el desarrollador Front Software. Y la editora Pandainamco. El Nightware Test. Una prueba de redes. Se llevará online. Se llevará a cabo antes de su lanzamiento. En el mismo día de su lanzamiento. La figura Amiibo. Basada en el famoso Solero Pastora. También estará disponible. Permitirá que... Ay Dios mío. Espera. Tengo que traducir esto. Que al inicio de su aventura. El verdadero guerrero de la luz. Pruebe su fe. Usando Praise the Sun. Los gestos de Praise the Sun. Su Amiibo se va a vender como pan caliente. No, no. Eso es... Tú vas a ver. ¿Pero no puede ser que se haya estado vendiendo el Amiibo? Sí, sí, sí. No, no, no. Todavía no había salido. Lo que está la gente vuelta loca. Lo que por ese Amiibo. Ah, qué, qué. Pero nada. Qué bien. Que por fin ya. Por fin. Por fin. Dios mío. Una fecha. Dios mío. Bueno. Esa es otra noticia. Undertale para Switch. También saldrá a nivel mundial. Perdón. Ya tiene fecha. Saldrá a nivel mundial en septiembre. En todas las regiones. Anunció el desarrollador Toby Fox. En Japón. La fecha más específica. Es 15 de septiembre. Que ya anunciamos antes. Mientras que el juego será disponible vía Nintendo eShop. Una edición física estará para pre-order en Fangamer. Undertale está actualmente disponible para PlayStation 4, PlayStation Vita y PC. También una edición especial física para esa plataforma estarán disponibles en Fangamer. Así que nada. Los fans de Undertale. Que le den chance. Digo, le den chance. No, ya seguro está acabando. Que apoyen. Que apoyen. Que apoyen. Porque ya tenía un tiempo. Porque ya tenía un tiempo. Tiene un tiempo. Ya en celular. Y en el. Empezar. Si alguien más va a opinar. No sé. No, que lo bueno es que al final del día. Más gente lo va a poder probar. Y fue muy bueno. Sí. Y tiene el mismo feeling de Earthbound. Modern. Un Earthbound ligero. Porque es Earthbound. A falta de Earthbound. Dios mío. Ese tigre tiene un problema. Es Earthbound 3. Bueno. Seguimos. Crystal Dynamics. Se expande con un nuevo estudio en Washington. Crystal Dynamics. El estudio con base en California. Detrás de la franquicia Tomb Raider. Y el próximo proyecto de Avengers. Se ha expandido con la creación del nuevo estudio en Bellevue, Washington. El llamado Crystal Northwest. Anunció la empresa Square Enix. Ellos estarán dedicados al proyecto de Avengers. Van a estar veteranos de la industria. Con más de 20 años de experiencia. Como Chad Quinn y James Lowe. Y ellos van a enfocarse en el desarrollo de futuros juegos, herramientas y tecnología. Así que. También ellos han agregado más personal. Para su cuartel general en Redwood Shores. En California. Así que nada. Vamos a ver con. Con bien. Que sucede con. Con este juego. Ah bueno. Entre los que contrataron están Vincent Napoli. Que es el diseñador de combate en Crystal Dynamics. Que estuvo en God of War. También Ben Wannett. Que tiene 18 años de experiencia. Y con fundador de la franquicia Dead Space. También está. Lástima que. También estuvo como director creativo de Space 3. Pero que vamos a hacer. Este es. También comentario de experiencia. Pero ejecutivo diseñador. Director en 343 Industries. En Halo. Así como director de juego en Raven Software. En varios títulos de Call of Duty. Y bueno. Se están armando esta gente. Vienen duros. No, no. Pero. Me. Ay mi madre. Espérate. Porque eso puede voltear también. La. Puede voltear. El reloj. Espérate. Tanta gente. Con. Con. Buenas ideas. En un solo equipo. Puede ser un caos. Eso. Pero vamos a ver que sale. Sí. No, no. Pero. Vamos a ver que sale. Tiendo lo que tienen. Como se dice. Habilidades tan específicas. Por ejemplo. Uno diseñador de combate. Otro parece que es creador de ambientación. No sé. Director creativo. Otro que es diseñador de. Director de diseño. O sea. Pueden congeniarse bien. Si. Si los egos. No. Sí. Porque. No vayan a ser una Marvel alianza. Después. Una Rise o Apocalypse. Que no son malas. Ay no. Vamos a cambiar de noticias. Porque. No, no, no. El THQ Nordic adquiere TimeSplitters. Y Second Sight. Ay papá. Vamos a ver. Vamos. Ellos hicieron la adquisición a través de Coach Media. Coach Media son los que. Los mayores distribuidores en Europa. Ellos son los que distribuyeron Kingdom Hearts. Por mucho tiempo. Allá en Europa. Así que. Vamos a ver. La gente tan buchu. Y quieren gastar. Ojalá ahí le inviertan. Que salga bien. Lo que sea que vayan a hacer con esa franquicia. Sí. Esa persona. Bueno. ¿Quién jugó TimeSplitters? De los que están presentes. Disculpen. Oye. Todo el que jugó GoldenEye. Eh. El Ferdalte. Son la misma gente. El mismo gameplay. Sí. No, no, no. El mismo equipo. TimeSplitters. TimeSplitters. Es. El GoldenEye. El GoldenEye. Que nunca tuvimos. Sí. Con el Calvito. Ahí tirando tiros. Tu, 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 tu. Por cierto, tengo que jugar a la que salió en PlayDoh. La última. Es interesante esa. No la he jugado. Y por no emular PlayDoh. Todavía no lo trabajas. Tu no crees. El emulón de GameCube funciona en celular. Y el de PlayDoh no hay problema en computadora todavía. Ocho. Ay, Dios santo. Sonido del diátre. Bueno. No, imagínate. Siguiendo a la siguiente información. Spyro Reignited Trilogy fue retrasada al 13 de noviembre. La trilogía necesita más amor y cariño. Dijo el Toys for Bob. El cabecilla de Toys for Bob. El editor de Activision y el desarrollador Toys for Bob. Retrasado Spyro Reignited Trilogy. De su fecha planeada anterior del 29 de septiembre. Para lanzarse el 13 de noviembre. Era lanzada para PlayStation 4 y Xbox One. Ellos están orgullosos de trabajar en la trilogía de Spyro después de todos estos años. Están muy comprometidos en sacar estos juegos bien. Así que han decidido mover la fecha de lanzamiento de Spyro Reignited Trilogy al 13 de noviembre de 2018. Bueno. Vamos a ver. Según fuentes no oficiales, están buscando un mejor compresor para que quepan los tres juegos en un CD. En el disco. Eso escuché también. Estamos en 2018. 2018. Eso fue la presión. La presión de los usuarios. Porque, claro. No, pero yo ven acá. Si yo voy a comprar ese disco, yo tengo que descargar dos de los tres juegos. ¿Hay problema? ¿Está loco? Ellos parece que no recordaron que están en un mes sangriento. Como septiembre. Claro. Pero el asunto está en que muchos estudios. Bueno, el ejemplo más reciente que recuerdo de eso es la Marvel vs. Capcom, la última. El juego pesaba casi 50 GB. Era innombrable. Era porque el audio no lo hicieron compresión de audio. Son los archivos que vamos a ver. ¡Ay, Dios santo! El audio pesaba como 30 y pico de giga. Yo tú sabes. ¡Ay, Dios santo! No, no, no. Capcom. Capcom está resurgiendo. No, no, no. No, pero en ese juego sí. No, pero en ese juego sí. De ahora en adelante diría Capcom el Fénix. Sí, 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 sí. DMC 5. Monster Hunter. Resident Evil 2 Remake. Remake 2. Ellos se están arreglando. No, no. No, esa franquicia está bien. Pero el juego de pelea, Dios mío. Ellos están... Bueno. Ya no hay nada que buscar. Lo saben. Bueno, otra noticia que le concierne a mí, a Miguel y a... Bueno, Willy también. En el Dino of Heroes of Cold Steel 4 detalla tres personajes que regresan. Sterazor Harvey, que es una de las Bracers que guía a Stale y a Joshua en su camino a ser Bracers. Después se ha involucrado en todo el ligazo que se arma en Libre Kingdom. Llaman a Silver Strake. Ella es una Bracer Rango A del Libre Kingdom. Ella era pupila de Cassius cuando estaba comenzando. Así que como si fuera una hermana mayor para su hija Stale Bright. Ya se ve en una foto que era algo que muchos estábamos esperando. Dándose ahí su par de fría con... De traga. Con Dios mío, me fue el nombre. Con Sarah Ballenstein, que es la tutora encargada de la clase 7 de Ring, Schwarzer y compañía en Shows of Cold Steel. Así que todos estamos esperando a ver a las dos borrachonas emborrachándose. Y se nos va a dar. Así que estamos bien contentos. ¿Y la trepa cuándo? Exil. Exil. Tiene igual a decir. Claudia von Oslis, que es la princesa descendiente de la familia Oslis. Ella será la próxima reina del reino Libre. Ella ha estado estudiando. Bueno, ella conoció a Stale y a Joshua en Trails. Y bueno, aparece de nuevo ahí, junto con el papá de los papáses, el señor Cashy Sprite. Que es el teniente general del ejército del Libre Kingdom. Y una estrategia extraordinaria. Pero ese Libre Kingdom es... Bueno, no voy a decir más porque lo está jugando... No, no, tranquilo, mi loco. Los pueblos no... Bueno, justo es que... Gracias a él es que no se logra el imperio de Erebonia. Que son los que uno utiliza en Shows of Cold Steel. No logra penetrar al Libre Kingdom. Tipo de un genio. Él fue discípulo de Jung Kaffai. Que es el fundador de la escuela de espadas. Eight Leaves One Blade. O sea, un filo, ocho hojas. Y se le conoce también como la espada divina. Junto con... Astrid, yo creo que se llama. Arios. Que también es otro de la espada divina. Y es... En ese sentido, el colega de... De Rin Schwarzer. Que también es un discípulo de Jung Kaffai. Digo, Jung Kaffai. Así que... Esto está súper emocionante. Este Tiger es desde... Desde la segunda, yo creo. No se había vuelto a ver más. La segunda Trave in the Sky. En el 2006, 2008, por ahí. Así que... Y se ve una imagen donde parece que se enfrenta a Rin. Así que va a estar súper interesante la cosa. Así que nada. El hype está todo lo que da. Y Exit nada de nada. Malditos. Los cojitos. No, mentira. Se la van bien. Bueno, otra noticia. Paciencia, paciencia. En otra noticia. Van a lanzar un juego de plataformas. Que desde 1994. Que no se había lanzado. Llamado Project Hardcore. Que llegará para PlayStation 4. Para PlayStation Vita. La primera mitad de 2019. Este juego. Que fue en plataformas. Inicialmente desarrollado por DICE. Y va a ser publicado por Psygnosis. Para Genesis. Mega CD. Y Commodore Amiga 1994. Pero nunca fue lanzado. Finalmente verá la luz. La primera mitad de 2019. Con un debut en consolas. Exclusivo para PlayStation 4. Y PlayStation Vita. Anunció la editora. Strictly Limited Games. Estará disponible. Tanto en físico. Como en digital. Es un juego de acción 2T. Con un intricado diseño de niveles. Y numerosos. Meet and End Buses. Va a tener niveles de Shoot'em Up. Verticales. Así que va a ser integrado a la versión final. Dándole la mejor experiencia completa posible. Para traer memorias de juegos. Como SW4. Para el Commodore Amiga. Así que. Vamos a ver cómo sale este jueguito. Que se ve interesante. Supuestamente es una especie de. Miss Resilvania. Y ellos van a tener un panel. Vamos a ver. Este 22 de agosto. En el Gamescom. Probablemente hablen de este juego. Ahí en el Gamescom. Así que nada. Vamos a ver cómo sale. Se ve muy interesante. Vamos a ver. Super interesante. La técnica del juego. Se nota que. Es de esos años. Si. ¿Cuál es el desarrollo? Dice. Era Dice. Era Dice. Lo han retomado ellos. Lo mismo de Battlefield, no. Exacto. Lo mismo de. Bueno. No lo mismo de. Tal vez una división de ellos. Porque era en 95. Era 1995. O sea. Si. Habría que ver los nombres primero. No, no. Pero. Quedan algunos ahí todavía. Eh. O sea. De los que están en Dice. Que quedan. Hay algunos de los. De los fundadores todavía. Así que. Han crecido tanto. Que. Difícil. No. Pero la imagen de ese juego. Me recuerda a. Ay Dios santo. Se ve que. Era de ese tiempo. No. Se ve que fue. Desarrollado para el Sega Genesis. Si fue. Ajá. Ya lo sabes. Imagínate. Mega CV. No hay que decir nada. Por eso fue que no salió. No. Pero vamos a ver. No. Espero. Espero que salga bueno. Exacto. Como debe de ser. No. No. ¿Cómo? Ay Dios. ¿Pero por qué? Así. No. No. La quinta vez que me hicieron. No. Sin el podcast. Dios mío. No. No. Vamos a ver que. Con la semana. Lo mismo. Sí. Va a ver que hay unas reglas. El juego. Veo. Veo una imagen del protagonista con un buco. Una Vulcan. Tirándole tiro a una torreta. Y unos Saibor ahí. O sea que ya yo sé. Más o menos que se vería. Se debería sentir como Turricán. O sea que. Por ahí María Seba. Bueno. La última noticia es que. Viene Diablo 3. Eternal Connection. Eternal Collection. Perdón. Para Switch. Dando en físico como en digital. En 2018. Anunció Blizzard Entertainment. Estará jugable en Gamescom 2018. En Fan Expo 2018. En Toronto. Y PAX West 2018. En Seattle. Es la versión definitiva. Del aclamado Diablo 3. De Blizzard Entertainment. Para Nintendo Switch. Incluye el Diablo 3 original. La expansión aclamada. Reaper of Souls. Y el paquete de Rise of the Necromancer. Así como todas las actualizaciones. Las opciones específicas de consola. Como el Couch Co-op. Así como algunos objetos extra. Exclusivos para Nintendo Switch. Como. Yo veo la gorrita de Mario por ahí. Exacto. No, no. Ganondorf. No, no. Disculpa. No. Bowser es que va a estar seguro una imagen. Ustedes saben. Incluye la armadura de Ganondorf. Se llama Legend of Ganondorf. Un cuadro de perfil de Latifuerza. Una mascota gallito. El Cuco. Y la máscara de Eagles of the Mask. Las salas de Eagles of the Mask. Que va a estar disponible. Así que. Yo veo eso bastante chulo. Yo creo que hacía tiempo. 18 años. Conocen un juego de Blizzard. En Nintendo. Bueno. 18 años. El último que salió fue. El que iba a salir. El que cancelaron. Exacto. Iban a tirar la Starcraft esa que cancelaron. Que nunca salió. Nunca salió. Era para 64. Después era para Genki. Y al final nos quedamos. Ajá. Jalando ahí. Hasta de nuevo. Pero. Yo. Yo. Para decir algo rapidito. Gracias a Dios. Nintendo está recapacitando con los juegos para adultos. Gracias a Dios. Porque de verdad que. Que han cambiado. Esa. Esa. Esa metodología de ellos. Han tenido que cambiar. Y eso. Y eso es bueno. Y eso es bueno. Que sigan saliendo mejor para adultos. Sí. Además que. Esa Diablo 3. Multátil. Debe ser chévere. Sí. Pero. Esa. Luego va a ser un matatiempo fenomenal. Sí. Esa Diablo. Ah mera. Sí. Sí. Definitivamente. Espero que. Que no tenga. No sé si tiene un simulador de. De Servo el Caído. Bueno. A veces se puede jugar en local. Así que. Va a estar muy chévere. Bueno. Ya terminamos el guimiforme. Ahora pasemos. Al caldo. A la grasa. Ay. Sabroso. Sabroso. Vamos a comenzar. La que infemérides. Con nada más y nada menos. Que el primer juego. Que es. Super Mario World. Ay mi madre. Que saliera. Hace 27 años. En América. Es un juego de plataformas. Hasta usted. Desarrollado y publicado. Por Nintendo. Para el Super Nintendo Entertainment System. La historia sigue la misión de Mario. Por salvar a la princesa Peach. Y a la tierra de dinosaurios. Del antagonista de la serie. Bowser. Y sus supuestos hijos. Los Koopalings. Gameplay es similar. A los anteriores juegos de Mario. Los jugadores controlan a Mario. O a su hermano Luigi. A través de una serie de niveles. Cuya meta es alcanzar la bandera al final. Super Mario World. Introdujo a Yoshi. Un dinosaurio que puede comer enemigos. Y obtener habilidades. Al comer conchas de Koopa Troopas. Nintendo Entertainment Analysis Development. Desarrolló el juego. Dirigido por el director Takashi Tezuka. Que no se le da suficiente crédito a ese genio. El productor y creador. Y creador de la serie. Shigeru Miyamoto. El verdadero. Sí, el verdadero duro. Exacto. Es el primer juego de Mario para el Super Nintendo. Y fue diseñado para sacar provecho de los aspectos técnicos de la consola. El equipo de desarrollo tuvo más libertad respecto a las entregas anteriores de NES. Yoshi fue conceptualizado durante el desarrollo de los juegos originales. Pero no fue usado hasta Super Mario World por las limitaciones de hardware. Mario World es a menudo considerado uno de los mejores juegos de la historia. Dio más de 20 millones de copias a nivel mundial. Haciéndole el mejor vendido de Super Nintendo. También tuvo una serie animada del mismo nombre y una precuela. Yoshi's Island. Lanzado en octubre de 1995. Ha sido relanzado en múltiples ocasiones. Y aparte de la compilación Super Mario All-Star por la Super Mario World para el Super Nintendo. Y bien para el Game Boy Advance. Como Super Mario World Super Mario Advance 2 en 2001. Asimismo la consola virtual de Wii, Wii U y Nintendo 3DS. Y parte de Super NES Classic Edition. Un juegazo. Creo que no quiero decir mucho de esa vaina. ¿Qué se puede decir? No, no, no. Hablen que hay que... No, no. Yo voy a decir... ¿Qué se puede decir de un juego? Que se ha jugado tanto que la gente ya es capaz de programar dentro del mismo juego. Hay literalmente gente que programó un juego del gusanito dentro de Super Mario World. A ese nivel es el que cabe. A ese juego. La creatividad. Jesús Santo. Sin mencionar la infinidad de hack-run. Versiones difíciles y versiones custom de ese mismo juego que hay por ahí. Oye, Mario World es un tema aparte. No es una Mario, no. Es un tema aparte ya. Todo lo que se puede hacer con Mario World. Increíble. Hicimos un streaming. Y estaba jugando malísimo. Porque me puse a jugar en la versión de Wii. Con el control de Genki. Donde estaban... Sí. Todo Tony manquido. Tenía que usar el índice. Vamos. Yo te estaba viendo. Yo te estaba viendo. Bueno, tú me escribiste. Sí. No, no, no. Dios mío. Qué incómodos. No. Pero no. Alguien va a decir. Alguien va a decir otra cosa. Pues yo... No, sí, no, sí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ok, sí, porque me voy a... Me voy a desplayar. Exacto. Rapidito, un desplayo rapidito. Salíamos de la brutalidad de Super Mario Bros 3. Brutal. Entonces, cuando salió Super Nintendo con el bundle que Nintendo creo que fue la... No sé si fue la primera que comenzó con el bundle de traer porque toda consola necesita cuando sale como mínimo como mínimo tres juegos como mínimo de hay muchas que nada más de lanzamiento tuvieron uno como Fantavision PlayStation 2 que fue un lanzamiento fatal para o sea, no fatal, sino que es malísimo en cuestión de juego. Claro. No había nada. Pero en fin, estaba el Burray ahí. Ok. El Burray no, el Burray no, no, disculpa. Sí, sí, sí. Sí, entonces, exacto. Entonces, salimos de Mario 3, entonces entramos a Mario World, 16 bytes, 16 bits, más colores, los mundos más, por así decirlo, no más grandes que la Mario Bros 3, pero sí mejores detallados. La jugabilidad se dinamizó un poquito más. Y entonces el juego, exacto, y tenía moción de grabado, no teníamos que acabarlo de un solo golpe como Mario Bros 3. La música con el mejor estandarizado. Y qué podemos decir, o sea, un juegazo, un lanzamiento brutal para una consola que salía en el 1992, creo que es, si no me recuerdo. Con un personaje que iba a salir en el Super Mario Bros 3, pero por limitaciones técnicas, ustedes saben ya. Y además de eso, Mario dándole fuetazo en la cabeza, como dijo Miyamoto hace tiempo. Ay, Dios mío. Para que coma. Más, más los mundos especiales, que ahí usted tenía que tener timbales, pues buen dominicano para pasar. No, 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 eso era lo verdaderos mundos, mi hermano. Ay, Dios. Vamos ahora a pasar. Bueno, yo con... Bueno, antes de... Exacto, hay un recuerdo que comparta. Claro, dale. Hay un comercial de Estados Unidos de Super Mario Bros. Óyeme, ese describe el juego como es. Que dice Epic More Exciting, Epic More Power Ups, todo. Tú busquense como Charlie y ya. Es el review que tú necesitas. En 30 segundos te resumo lo que es. Epic más todo. Es brutal. Yo no tengo mucho recuerdo agradable. No, y después cuando me tiraron el bundle de Super Mario al estar más Super Mario World. Que me le cambia los sprays a Luigi, dándole más cara, dándole más personalidad a Luigi. Ahí fue que me encantó ese bundle. Ese, 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 esa reedición que ellos hicieron. Ahí fue de verdad que yo jugué a Super Mario. No sabía ese detallito. Yo sabía que los Luigi rediseñaron para Game Boy Advance, pero no para la All Star. En la All Star, la Luigi, en la Super Mario World lo rediseñaron. Diferente a como está en la de Game Boy Advance. O sea que la versión definitiva que se debe de jugar. En cierto sentido, para ver ese Luigi diferente a Mario. Es la versión de Super Nintendo. Porque la de Game Boy Advance lo pusieron como en la Super Mario Bros. 2. Los mismos sprays. O sea que no debieron de hacerlo, pero. Bueno, pues a Luigi Zapatero. Que cuando brinca da mucho pila de patas en el aire. No, ese, ese Luigi. Hay un castillo que ni siquiera se puede pasar en la versión de Game Boy Advance con Luigi. Hay que jugarlo con Mario obligado. Claro que tú sabes. A Luigi le bajaron la velocidad. Entonces hay una parte que tú tienes que ir corriendo. Y con Luigi es imposible hacerlo. Luigi patinando. Tú coges, desgraciado. Y él patinando. Exacto. Dando pila de patas en el aire. Como se diría en buen dominicano. Pero la versión de Super Nintendo. Tiene a Luigi gordito igual. Pero el Luigi grande, alto. Que salta. Que tiene su personalidad. Búsquenlo por ahí. Para que ustedes vean un video bien. Bueno, no. El cable y la musiquita. Otro detalle. Otro detalle. Que la versión de Game Boy Advance. Eh. Alteraron también la forma de cuando te dan golpes. Porque por ejemplo. Ah, sí. Si te dan un golpe teniendo la flor o la capa en la de Super Nintendo. Tú automáticamente te pones como Mario Chiquito. Sí. Y la de Game Boy Advance. Te pones la capa. O sea, tú has aguantado golpes en la versión de Super Nintendo. Te ayudaron. Lo ayudaron ahí a uno. No, pero cada vez que yo la musiquita de Mario World. Sobre todo la que están escuchando ahora. Claro. Oye. Yo me pongo contento. A mí me encanta la musiquita de ese diálogo. Cuando uno coge a Yoshi que cambia el tiempo. Que suenan como unos bongositos. Sí, como unos bongos. A mí me encanta. Eso es un bonus para nosotros los dominicanos. Ahí vamos a ir. No, que a Miyamoto le encanta mucho la música latina. O sea, eso incluyó. No, pero Koji Kondo no sabía. Ahora, Koji Kondo un vago. Porque la misma música la repiten como cinco veces. No, papá. Pero ajá. Hay que ver la presión también. No, no. Eso sí. O sea, no es fácil. Pero nada. Eso es Super Mario World. Si quieren dejar algún comentario algo al respecto. Pues vengan a la libertad. Nosotros lo mencionaremos después por aquí. Pero sí, es un juego realmente fantástico. No hay mucho que decir de Mario World. El otro juego. Es un juego un poquito más sombrío. Más oscuro. Más adulto. Se trata de Darksiders 2. Salía hace seis años. Es un juego de aventuras RPG de acción. Que saliera. Hola. Lo dijimos para. Publicado por THQ Games. Estudiado por Vigil Games para PlayStation 3. Xbox 360. Windows. Y Wii U de Nintendo. Esto ya sigue el personaje de muerte. Mientras intenta limpiar el nombre de su hermano Guerra. Quien es acusado de exterminar a la humanidad. Una versión mejorada titulada Darksiders 2 The Definitive Edition. Fue publicada por THQ Nordic para PlayStation 4, Xbox One y Windows. Una secuela paralela a Darksiders 3. Tiene planeado lanzarse en 2018. Los jugadores. Los jugadores toman control de muerte. Uno de los cuatro generos de la jugabilidad. El gameplay es bases acción RPG y hack and slash. El juego hace uso frecuente de elementos de rompecabezas. Adquiriendo que el jugador averigüe el camino a través de una serie de niveles. Puertas, elevadores, portales, etc. Con el fin de pasar las áreas y alcanzar los objetivos. Darksiders 2 se lleva a cabo en paralelo en el juego anterior. En el prólogo se revela que los cuatro jinetes. Guerra, furia, muerte y disputa. Son los últimos de los Nephilim. Excusiones de ángeles y demonios. Y libraron una guerra sangriente en el resto de la creación. Con el fin de preservar el equilibrio del universo. Ordenados por el consejo abrazado. Recibirían increíbles poderes. Acá de sacrificar al resto de los Nephilim. Muerte atrapó las almas de sus hermanos caídos en su amuleto. Ganando el título de practicida, ejecutor, etc. Y dando el amuleto al padre Cuervo. Aunque mantuvo esta acción en secreto. Ya que el consejo ordenó destruir las almas de los Nephilim. Juan Rafael Batista dice en Instagram. Excelente juego. Esperando a su secuela. Creo que en Facebook nos comentaron mucha gente respecto al juego. Bueno, mucha gente, no unos cuantos. Luis Manuel Trajul, el de Hyrule Historia. Nos dice que lo disfrutó bastante. Nos muestra su versión de Wii U. Y Kenny Emanuel Durant solo pone su risa con lágrimas. Y nos muestra la versión de Xbox 360. Bueno, ya los que no han jugado que ataquen. Yo lo tengo ahí pendiente. Lo tengo ahí descargado esperando para jugar. Somos los que lo tenemos descargado. El que tenía más ganas de jugar la leyenda de Zelda Ocarina del Tiempo. Que se pusiera a jugar la leyenda de Zelda Ocarina del Tiempo. No, no, no. Lo que pasa es que los desarrolladores de Darkseid parece que eran muy fans. O son muy fans de la leyenda de Zelda. Ellos publicaron inclusive arte, o sea, referencias claras, personajes con tripuerte, etc. Claro, ellos eran super fans de la leyenda de Zelda. Y Darkseid prácticamente eso. Una versión más oscura. Debo decir que yo no he jugado la parte 2. Porque en el final de mi juego 1 se me buggeó el juego. Ay, mi madre. Ay, Dios, no me acuerdo. O sea, pero te estoy diciendo que al final, final. A dos kilos. Dios, todavía me duele. Pero disfrutaste la primera. Hasta a mi no. Sí, sí, muy buena. O sea, el juego es excelente. Y más que la versión, el port que hicieron a las consolas de última generación. Se va a 1080p, 60fps. El juego se siente genial. Pero no, de verdad que me frustré cuando se me dañó esa grabación. Yo tenía las dos instaladas ya. Pero era prácticamente unas dos horas que me faltaban de juego para acabar. Y la era la segunda. Pero eso es lo que es. YouTube Power. Algo así me pasó a mí con la Mad Max. Yo estaba en la pelea final. Y se fue la luz. Justamente grabando. Ya tú sabes cuando yo le di a continuar. Que me apareció un sabedata de dos horas después de yo empezar el juego. Y yo... Agafre. Yo fui a YouTube. Vi la pelea final y al final y ya. Claro. Como loco. ¿Qué más puedo hacer? Sí, pero... Después de tantas horas jugando, tú quieres tu trofeito al final. Claro, eso sí es verdad. Es una prueba de decir, yo lo jugué y lo pasé. No es nada más... Exacto. El orgullo, sino... No, no, míralo ahí. No me hable disparate. Bueno, ya... Creo que alguien más va a decir algo. Junior no va a decir algo. Sí, yo. Ah, señora. No, yo... Sí, dale, dale. Bueno, yo la llegué a jugar. Dark Side era una franquista que, como bien decía Eric, se inspira mucho en Zelda. La 1 es Zelda en el infierno, básicamente. También es ruptura. Así mismo. Pero tienes tu calabozo. Tú tienes tu overworld, más o menos. Y tú vas de calabozo en calabozo y de hecho tú en cada calabozo vas consiguiendo armas que te ayudan a avanzar dentro del mismo. Claro. Entonces, la 2 continúa con eso, pero también incorpora un sistema de loot, como Diablo. O sea, tú vas matando enemigos y te van tirando brazaletes, botas y tú vas consiguiendo armas. Porque en la primera, tú simplemente tenías tu espada y a medida que tú ibas jugando, como que tú ibas dando upgrades. Pero en esta, se enfocaron más en esa parte de la parte random y de los loot. Sí, el juego es divertido. El sistema de batalla lo mejoraron mucho. La 1, el sistema de batalla parece un God of War, más o menos. Concerla, la 2, está entre el God of War y Dayme Cry. No llega al nivel de Dayme Cry ni a Bayonetta, pero sí se nota que le pusieron más empeño en la parte del sistema de combate. Porque tú puedes hacer launcher, brincar y darle un combo en el aire y darle un finisher para abajo. Incluso, en la 2, que eso me gustó, dentro del combo, tú puedes incorporar, hacerle una invocación al caballo y matarlo al enemigo. Así, ¡pam! Y yo, ¡oh! O sea, el caballo sale como si fuera del infierno, del suelo. Y lo más. Y a darle puestazo. Sí, sí, sí. Es muy bueno. A los que les gusta el sistema de combate así, tipo God of War, y les gusta hacerla. Y la parte del look de Diablo, sí, es recomendable. Será jugarla sin acabar la 1, no hay de otra. ¿Para qué era de YouTube? ¿Por qué vamos a hacer? O da la 1. A la 1, yo digo, lo que falta, lo que te falta. Porque no, 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 no puede así. Así es porque yo acabo el sendador. Ahí tengo la World Master. Bien. A ver si le doy también. No sé cuál. Yo le doy la World Master. No, no, igual que tú, Amaury, que la tengo descargada ahí, cogiendo polvo. Polvo binario. Y ya fue ahí, yo lo tengo ahí, bueno. Y luego te lo digo, ¿cuánto te voy a dar? ¿Qué va? No. No se vende el juego. Bueno, ahora vamos al siguiente. Que es nada más y nada menos que un juego super nicho y la gente como que se ha olvidado de él. Pero para eso estamos nosotros, para recordarles y que sepan lo viejos que son. No, mentira. Ahora se olviden de los juegos buenos. Hablamos de The Last Story, que salió hace 6 años en América. The Last Story es un RPG de acción desarrollado por Miss Walker y AQ Interactive para el Wii. Nintendo publicó el juego en todas las regiones, excepto para nosotros los mapas en América. No fue publicado por Exit Games. The Last Story se lleva a cabo en la lista fortaleza de las Ulis, mundo que está siendo drenado de vida por una fuerza desconocida. La historia se enfoca en un grupo de mercenarios que buscan trabajar en las Ulis. Uno de ellos, Zahel, sueña con combaterse en caballero. Después de recibir la mítica marca de Torastero, Zahel se involucra con una noble llamada Kalista y cultiva guerra entre humanos y hombres bestias, los Korak. En el gameplay, el explorador controla a Zahel, mientras él y su grupo de mercenarios en misiones. Puede dirigir al resto de su escadrón durante las misiones, luchar en baterías que envuelven elementos de acción, estrategia y sigilo. El juego fue dirigido y co-escrito por Hino Robusakaguchi, creador original de Final Fantasy, quien tuvo la idea para el título después de las respuestas mixtas hacia Blue Dragon The Lost Odyssey, junto con el diseñador Takuya Matsumoto. Decidió hacer un juego que sería diferente de sus trabajos anteriores y la mayoría de RPGs en los que ha hecho. El desarrollo tomó entre 3 a 4 años, de acuerdo a varias fuentes. La historia era originalmente basada en ciencia ficción, pero por insistencia de Nintendo, fue cambiado a fantasía. Entre el staff estuvo el compositor de Final Fantasy, Nobuo Uematsu, y el ilustrador Kimihiko Fujisaki. Originalmente ser exclusivo de Japón, su lanzamiento en América estaba en duda, puede ser anunciado para Europa. Durante este tiempo, una campaña por fans, llamada Operation Rainfall, atrajo considerable atención al juego. El título fue un éxito y recibió buena crítica en todo el mundo. Aunque el gameplay obtuvo enocuos, las opiniones parían respecto a gráficos y el guión. ¡A Mauri! Parece que se le fue el internet. Se dejó de escuchar. Se fue lejos. Pero estamos aquí. No hay problema, está bien, Mauri. Ah, ok, ok. No hay problema. ¿Estoy jugando? Sí. No, de la story, un juego que yo todavía no lo he podido jugar. Nadie lo tiene, no lo he conseguido de manera ilegal, todavía. Pero, sí, la mala sensación. Es que ese juego salió para Wii, imagínate, y no todo el mundo tenía, no todo el mundo le interesaba de este lado. Ah, en Dominicana, así, un RPE, así. Antes de continuar, leeré unas opiniones que son pocas. Delta 8 Ray, 8 Ray, nos dice en Instagram. Yo aún no lo terminé, pero me parece un juegazo, se fue en Instagram. En Facebook nos dice el mismo de Frahul, el nuevo de Hardware Fantasy. Lo terminé y me encantó, de serio un 4HD. Y Andrés Gutiérrez, que es uno de nuestros seguidores más fijos, nos dice. Muy bueno, aunque no lo terminé. Sería bueno un remaster de este juego. Ya, adelante. No, exacto, que son pocas gente que conocen que salieron dos RPGs, o creo que para América, dos RPGs, que tenían ese mismo estilo, como era esa misma de las historias, y a otras que no merezco el nombre, para Wii, o sea, en una consola que tenía tanta escasez de RPGs. Ya lo sabes. Xenoblade, tú dices. Sí, Xenoblade, la Oboro, la Oboro. Muramasa, creo que. Así que se llama creo que es decir, la de las historias y Xenoblade. Dime tú y que mencioname, otro, para América, otro RPG que haya llegado para Wii. Había uno, era sobre una torre o una cosa de esas, no recuerdo como se llamaba también, salió para Wii Ah si, yo me recuerdo, si, que era un niño que era una sombra era, no era algo así Si, este se me recuerdo, no era exacto, creo que si, para que exacto El sistema de batalla de la Story es muy bueno, porque es como si fuera un juego táctico, pero de acción Bueno, Moisés Isidori, Isidori lo terminó y le gustó muchísimo ese juego, de verdad que sí Ah, se meja un poco a la Valkyria Chronicles Si, exactamente, exactamente eso Hey, yo, debo recargar, por ejemplo, Xenoblade, yo no la jugué mucho, yo apenas pude probarla, me gustó bastante Pero yo siempre trato de chequear la banda sonora de los juegos, siempre Y la verdad que este, Wematsu siendo Wematsu, tuvo un fantástico, sobre todo un tema que se llama Just Being Near You, solo estando cerca de ti Que es bastante sentimental y melancólico, y te habla mucho de, de, más o menos, por donde estás a él, cuando estás en el sonido Y, es lo que están escuchando ahora, en este momento Y con un juego generalmente tiene buenas, buen trabajo musicales, porque hay, no se descuidan otros elementos, a menos que sea SEGA, SEGA es la única empresa que hace esa locura Pero, aquí, la referencia que tiene el juego a la opinión que ustedes vieron, yo creo que hay que, Nintendo que se ponga en eso, que esa propiedad intelectual creo que es de ellos, estoy completamente seguro Si, es de ellos, de hecho en Smash, en Smash 4, hay, creo que son dos amigos, uno de Sahel, y uno de Clarisa, era la, 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 la muchacha, no me acuerdo Pero creo que habían dos, dos trofeos Bueno, bien, yo espero que Nintendo se ponga la pilla, los tigres que griten, por redes sociales, que pidan eso, porque que, no, no Un proyecto de eso, que hace por, por Twitter, claro Sí Proyecto culano Ahora, que ustedes, grandes, no sé si ustedes recuerdan, que ese era uno, de los tres juegos, eh, de, Operation Rainfall Sí Que era Xenoblade Chronicles, bueno, cuando eso era Xenoblade solo, Xenoblade, The Last Story, y Pandora Tower De los tres, solamente Nintendo concedió Xenoblade, y después Exit, fue quien tuvo mano en el asunto, para traer los otros dos Sí Y una cosa extraña, porque ya estaban traducidos, o sea, nada más era, cambiarlo a NPSC y ya Sí, porque estaban en par Ay Dios santo Eso es como la Xenoblade, que llegó a América, porque la gente la pidió, pero a Europa nunca llegó, entonces la primera que llegó fue la Chronicles X, y luego ahora la de Switch No, pero ahí tenía entendido Ay, mi cara Yo creo que era una confusión, porque sí salió en Europa primero, porque el Toy Sartén es británico Sí Es como tengo entendido Sí, sí O sea, puede que haya salido en, en... En Gran Bretaña, tú dices Sí, sí, exacto En Gran Bretaña, Inglaterra Oh, claro, eso sí Eso sí puede ser Porque aquí en Francia, Suiza, por aquí, la gente no la conoce la primera Oh Pues eso, pues eso sí, definitivamente Oye, eso, que cosa tan rara Pero nace la misma Dentro de la misma región, hay sus regiones Ya lo sabes Si puedo dar una opinión del juego antes de... No, no, dale, dale Claro, dale Bueno De esos tres de Operation Rainfall En verdad, ese es el que a mí, por lo menos a mí me llamaba más Teno Blade como que la mayoría me gustaba eso, a mí me llamó este más El juego es más... ¿Cuál sería el término? Como más... Es más corto No es tan... Más condensado Más condensado Más condensado Es la palabra, exacto Tú sabes que un RPG, tú piensas en muchas horas 80 horas, 50, 60 Claro Es un RPG que te puede tomar, si tú te enfocas en la historia solo 20, 30 horas Ya si tú le metes a los side quests, quizás tú 40 o 50 El juego... El gameplay para mí eso fue 1A El... Verá, es un action RPG, tiene su parte de estrategia Eh... Tú tienes... Tú controlas SAEL SAEL Básicamente es un tanque Eh... SAEL tiene una habilidad que... Que tiene en el brazo, que tiene su historia, ¿verá? Pero para no abunda tanto Que lo que hace es que... Tú la activas Y los monstruos hacen agro A donde él está Entonces así los healers Eh... Pueden ir llenándote Y los magos pueden ir casteando Entonces... Tú... Predeterminado el juego Tiene un sistema que cuando SAEL está cerca del enemigo Él ataca solo Pero yo soy de los que no me gusta eso Y yo lo primero que hice fue meterme en opciones Y encontré la opción que estaba hecha para mí Decía... Ataca presionándola Ok, eso es lo que yo quiero Entonces... Tú tienes opción Y a medida que tú vas subiendo niveles Él va... Aprendiendo habilidades Entonces son habilidades... Eh... Que no sólo... O sea... Como tú lo sabes Tú subes nivel Y vas aprendiendo habilidades Pero son habilidades que también usa el escenario Eso me gustó mucho En este juego Tiene alguna cosa tipo... Eh... Cover shooter Ok... Si no me recuerdo El director Como que vio... Eh... Gears of War Como que le gustó eso Y lo incorporó aquí Eh... Por ejemplo Hay una habilidad Que... Eh... Tú estando detrás de... Cubierta Y... Tú le das para hacer la habilidad Entonces... Él sale y da como un slash rápido Y también hay otra Que... Tú te pegas de la pared Y él sube y baja con... Con un... Con un... Especial de término Como un helmsplitter Y quita muchísimo Entonces por ejemplo Para... Nosotros party members Puedes usar el menú Y... Y mandarlo Pero ellos también Tienen su propio... Su propia inteligencia artificial Y... Si es un recuerdo Es decente Eh... Como tú mencionabas La música es soberbia Eh... Durísima Dura Dura Eh... Hay canciones... Activas En los boss fights Hay una que me... Sorprendió realmente Que... Tiene un feeling como de... Eh... De... De... Surfing O sea... De que tú la oyes Tú piensas en surfeo Una... Una tabla de surfear Y la... La surfe Eh... Si, si, si... Eh... 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 Es de... Es de un boss Pero no me acuerdo el nombre de la canción Si, si lo veo Eh... Te... Te la digo Eh... Que más, que más Eh... La historia es muy buena Eh... Se enfoca mucho en los personajes Y la camaradería entre ellos Eh... Eh... Bueno, ahí tiene su... Su par de pro twists Que... Que... Siempre te van dando tus indicios Pero si tú no te fijas bien Te caen de golpe Eh... Con los pro twists Eh... Ese juego a mí me gustó mucho Y hay un aspecto Que... Ya para cerrar Que... Creo que... Mucha gente no... Menciona Y es que él tiene un multiplayer Y realmente era divertido Eh... Era online Ya eso no funciona Si... Porque ya esos servidores de Wii Fallecieron Que... Que... Eran... Tipo... Como... Boss Rush Eh... Tú jugabas online Eh... Cada quien vio su personaje Y mataban boss y enemigos Y te daban... De hecho había armas Que eran exclusivas De ese modo O sea... Ya desde que se cayó el online Hubo... Hay armas que ya no... No se pueden conseguir O sea... O sea... Y si... El juego... Muy divertido Totalmente recomendable Yo... Apoyo la emoción De que hagan un remake Eh... Tuvo una... Acogida mas o menos Eh... Y después sacar a un lado Esa no tuvo tanta Acogida Que de hecho LeÓ el otro día Como que iban a sacar La última parte de la historia Y... Ya lo saben Fue otro juego Que sacaron para bien Estuve confundiendo Después Se mudó a Owai Comenzó... a tirar cosas y a ver si a lo loco a mí su voz que está en Hawái no está en Japón yo no sabía eso eran otros bríos eran otros bríos usted sabe que la cultura japonesa a veces muy cerrada y muchos desarrolladores japoneses necesitan otros bríos otras cosas entonces se explica una cosa ellos tienen un juego de celular que es surfeando todo cobra sentido saca Gucci el próximo juego es nada más y nada menos aquí lo tengo aquí Metroid ay dios mío un juego que saliera hace 31 años en América es un juego de acción y aventura desarrollado y publicado por Nintendo la primera entrega de la serie Metroid fue lanzada en Japón para el Famicom Disk System mientras que en Occidente fue lanzado para Nintendo Entertainment System en formato de cartucho su sistema del planeta Zebes la historia sigue a Samus Aran mientras intenta recuperar a los organismos parásitos Metroid que fueron robados por los piratas espaciales quienes planean replicar a los Metroid al exponerlos a rayos beta para luego usarlos como armas biológicas para destruir a todos quienes se les opongan desarrollo de Metroid estuvo a cargo de Nintendo Research and Development 1 e Intelligent Systems responsables de Fire Emblem fue producido por Kunpei Yokoi el padre de Control Pad del Game Boy dirigido por Satoru Okada y Masao Yamamoto y banda sonora por Hiroka Zutanaka el estilo de juego enfocado en exploración y búsqueda de mejoras que son usadas para alcanzar áreas propiamente inaccesibles influye en otros videojuegos sus finales variados por tiempo de finalización le hicieron popular para Speedrun fue laureado por ser uno de los primeros títulos con protagonista femenino aunque el jugador debe completar el juego en menos de 5 horas para que esto sea revelado con el manual del juego incluso refiriendo a Samus como él en el Top 100 de Game Informer quedó número 7 y el 69o bueno, número 69 en Electronic Gaming Monthly el juego fue relanzado para el Game Boy Advance en 2004 como Metroid Zero Mission y... bueno, en 2004 como parte de la Classic NES Series luego el remake Metroid Zero Mission fue lanzado para Game Boy Advance también también estuvo disponible como parte de la consola virtual de Wii en Occidente en 2007 bueno, el único comentario que tenemos en Facebook de nuevo Luis Manuel Franjul que dice no tiene cartucho de NES pero sí su cuerpo para Game Boy Advance él muestra ahí hasta Federation Force el Force ese Metroid Other Amps ay no, no, no ay no Metroid Samus Return original y el remake Fusion, Zero Mission Prime Hunters o sea, Tierra tiene todo lo... 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 como se llama... lo... lo amigo... etc... etc... sí, pero la... la Force nunca existió... no, 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 no... adelante... eso no, 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 no... eso no, 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 no... eso no, 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 no... si van a argumentar de Metroid yo... bueno... también para allá sí, gracias... sí, no, a Mauri y colega eh... lamentablemente la saga ha sido muy menospreciada en Japón a veces los japoneses... claro, como en este lado del mundo también menospreciamos muchos juegos que en otros países son excelentes pero de verdad que Metroid eh... fue un juego cuando que cuando salió yo no había jugado Kid Icarus que creo que salió primero la Kid Icarus que era más o menos lo mismo el mismo orden el mismo film cuando salió Metroid que cuando yo tuve la oportunidad de jugar Metroid en Nintendo en NES de verdad que yo me llevé una grata sorpresa eh... con el asunto del sistema de exploración o sea, un juego que de verdad que que en su tiempo fue diferente para lo que había en el momento no, bien ¿quién más? ¿alguien se dignó a jugarlo? la versión original yo la jugué en su cartucho original diablo pero nunca la pasé lo que sí que yo veía a mi primo me decía ven que ahora la voy a acabar en dos horas y así mismo nos sentábamos y él en dos horas acababa su juego religiosamente él te hacía su streaming sí sí, pero en ese tiempo en ese tiempo en vivo eso es lo que él está diciendo te hacía un streaming en vivo sí sí exacto ya entonces más o menos de lo que yo lo veía haciendo a él yo lo copiaba pero no es que los que nacen con esa habilidad eso no se copia no, no, no hay forma o sea no, se juega eso ahí o no no, no no sé yo pasé mi Super Metroid él la pasaba en una hora y como 15 minutos a veces a veces menos pero yo duraba mis cuatro horas tú sabes buscando todos misiles yo sí soy malo y que pasa que acabo un juego rápido nunca ah un Super Metroid me tomó mi tiempo eso de presión esos son los puzzles que yo más detecto inclusive no, no pero Metroid yo yo la jugué yo la vamos bueno por ahí vamos a hablar de Metroid 3 casi ya por ahí viene no voy a hablar de Metroid 3 ahora no bueno pasamos al siguiente juego entonces claro vamos a darle ah una 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 curiosidad con el sistema de Password que tenía esa Metroid recuerdo bueno verdad con el sistema de Password tú puedes agarrar y jugar con Samus sin armadura también recuerdo el viejo Justin Bailey ahí yo recuerdo que era era poniendo un número 2 en dos partes diferentes de cualquier Password que tú tuvieras tú reemplazas esos dos slots con un número 2 y tú puedes jugar con Samus otra curiosidad con ese sistema de Password que no eran Password predefinidas digo predefinidas sino que había como parámetros entonces tú podías agarrar inventaste tu propio Password y te podías encontrar que tú te podías encontrar muchas veces podía funcionar ese Password aunque tú aparecías en el mundo final sin misiles y sin hurgués de vida pero era funcional tenía un logaritmo exacto sí había un incluso hay Password que son literalmente insultos que funcionan en el juego también no se puede poner a investigar por ahí hay una muy bacana que te deja ready en la batalla final con todo pero un insulto lo más bacano que hay ese era para rápido ya tú sabes debe para allá pasamos al siguiente juego que es un juego muy especial sueldo para Diego Diego Valle que este es el juego de él se trata de Chrono Cross salió hace 18 años en América es un RPG desarrollado y publicado por Square ahora Square Inix para el primer Playstation sale legalmente el sucesor de Chrono Trigger que saliera en 1995 para el Super Nintendo Entertainment System Chrono Cross fue diseñado principalmente por el escritor y director Masato Kato que también fue parte del responsable de Final Fantasy 7 los originales Ninja Gaiden entre otros quien tuvo asistencia de otros diseñadores que también participaron en Chrono Trigger incluyendo al director de arte el Tsuyuki Hone el compositor Yasunori Mitsuda uno de mis compositores favoritos Nobu Nitero Yuki diseño a los personajes la historia de Chrono Cross se enfoca en un adolescente llamado Serge y el tema de mundos paralelos enfrentando una realidad alterna donde murió cuando niño Serge se lanza a descubrir la verdad de la divergencia de ambos mundos luchando para descubrir su pasado y encontrar la misteriosa plama congelada Frozen Flame Serge es heretado por Lynx un antagonista sombrillo que busca aprenderlo para su lanzamiento en Japón en el occidente Chrono Cross fue aclamado por la crítica teniendo 10 de GameSpot el juego vendió 1.5 millones a nivel mundial llevando a un renunciamiento como Greatest Hits Chrono Cross fue juego renanzado para Playstation Network en Japón en julio de 2011 hace 4 meses después en América en audio este juego es fantástico dice que fue lo que habíamos dicho Eddy no me acuerdo vamos a ver no ok el OST el OST de ese juego es uno para él es el OST más brutal de toda la historia de la RP antes de que comencemos con los comentarios a leer lo que puso la gente André Gutiérrez dijo nunca lo llegó a completar pero él quiere jugar no puede ver André se saca tiempo además tuvieron Vita y se juega nítido y dice Manuel Franjul de Iron Fantasy dice juegazo que te voy a convertir para jugar en PSP porque no estaba en la tienda oficial el tiguerón una joya de Chrono Cross sí Chrono Cross es un juego que al principio cuando nosotros lo llegamos a jugar dijimos bueno no se parecen tanto a Chrono Trigger en ciertos aspectos pero pero hay que hay que seguir avanzando y la historia es tan brutal y tan melalcohólica al final y deja tan pocos baches para una secuela lamentablemente y que los eventos que pasan de verdad que sí que el juego merece la pena que lo juegue y que lo disfruten muchas horas de gameplay un buen sistema de batalla la música bastante brutal yo tenía la emoción de jugarlo y para el streaming no se me te interrumpa para el streaming fue como tan no es la palabra tan intuitivo que el porcentaje que el día es leña adelante es un tipo salto no y que a pesar de todo a pesar de como digo a pesar de que al final es tan brutal o sea que te deja fácilmente que tú te cortes la vela no 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 sí porque y sin dar un poco sin dar pocos muchos spoilers o sea todo lo que tú veías que pasó en Chrono Tiger lamentablemente aquí bye bye Charlie ese fue uno de los problemas que al llevar el título Chrono mucha gente estaba esperando con los Trigger 2 y no con los Trigger 2 yo fui uno de esos sí no y que te fusilan todo lo de lo del anterior te dejan que para tú decidir hombre de personaje de personalidad de personaje hay un punto que no se ha mencionado algo que no se ha mencionado es que este juego tiene como dos o tres personajes mal contados sí tiene razón ¿cuántos son? ¿cuántos son? ¿cuántos son? ¿cuántos son? ¿cuántos son? ¿cuántos son? creo que son treinta o veinticinco ¿cuántos? yo no me recuerdo ¿cuántos son? ¿cuántos son? ¿cuántos son? y no puede andar con todo tienes que jugar de nuevo para poder tener a todos Jorge Arizmendi nos dice en Facebook gran juego pero deja que desear como secuela dicho y hecho no más preguntas magistrado lo único que voy a decir es maldito casino ya lo sabes lo que no me gustó fue que no deja no deja cabida otra secuela lamentablemente lamentablemente sí pero nada es Conor Cross es un juegazo pero todo el mundo debería darle su chance tú lo has jugado yuji sí pero nada se puede soñar digo forzada ah no no se puede meter un drift dimensional una vaina solo de menos estamos estamos hablando de crono y cuando se habla del tiempo el tiempo es maleable no eso sí hay que ponerse una excusa muy brutal sí pero masatocato puede es tipo un duro masatocato puede no hay imagina ya tigre estás roto bueno pasamos al siguiente juego entonces el si vamos para allá el siguiente es un indie moderno salió hace 6 años se trata de Dust An Illusion Tale le hace 6 años para Xbox 360 es un RPG de acción desarrollado por el diseñador independiente Dean Dodriel publicado por Microsoft Studios para el Xbox 360 a través del Xbox Live Arcade luego fue lanzado para Windows vía Steam seguido de una versión de GOG Linux y OS X en 2013 después en 2014 se lanza para Playstation 4 y en el E3 2018 se anuncia para Nintendo Switch Dust sucede en un mundo poblado por criaturas antropomórficas donde el personaje principal Dust obtiene una espada con conciencia Blade of Arra y su guardián Fidget memorias de su pasado Dust sigue los consejos de Fidget y ayuda a la gente del mundo contra las fuerzas lideradas por el general Kaius el juego es acción-aventura con exploración estilo Metroidvania requiriendo al jugador obtener mejoras para las habilidades de Dust para alcanzar nuevas áreas el combate está basado en mecánicas de Brawler donde Dust puede usar una combinación de ataques con espadas y magia de Fidget para vencer enemigos Tudrill compiló casi toda la programación y assets por sí mismo teniendo ayuda externa solo para las voces narrativa y la banda sonora Dust recibió buena crítica delegado por su estilo de arte grabarse 2014 habría vendido un millón de copias Kyovan usted ha dicho que Kyo Shop esa dos fue de los mejores indies que he jugado 100% recomendado claro no juegas sí es es de verdad de verdad es un buen 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 juego no lo único lamentable es que tiene que bueno que parece que no le dieron más más dinero y más apoyo no porque creo que este era un DLC si no más recuerdo sino que no he visto una continuación y debería de haber porque de verdad y que no es muy largo tampoco exacto y no es muy largo pero se que entiendes una sola persona exacto para una sola persona haciendo lo que hizo los efectos oye mejor que muchísimo indie muchísimo indie con kickstarter y vaina sí sistema de vaina ¿Marino? ¿en qué? ¿eh? ¡oh! ¡eh! ¡ay! 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 yo lo tengo ahí cogiendo polvo digital ahí algún día le entro yo lo jugué para hacer el stream que hicimos en Facebook si no si lo borras no ¿cómo lo borras? a Mauri pero no yo creo a Mauri el número 9 ah bueno yo hablé de Dust no me gustó no pero es una joya me gustó bastante lo he ido rejugando de a 10 minutos un poco ahorita está hablando con Karma en un party en en PlayStation y y era jugando un poquito de Dust realmente es muy bueno ese juego es muy bueno el juego es canela fina como dice Moisei Shidori lo que me encuentro es ahora que no muy nombrado entre los metros y baña pero se tiene que estar para mí para mi top 5 muy bueno y el combate me sorprendió la verdad que sí o sea está muy bien realizado bueno nos pasamos al siguiente o hay más comentarios o hay más comentarios o no vamos a pasar al siguiente ok el siguiente es nada más y nada menos que un favorito de mi hermano Luis Franjul mi siguiente podcast yo sé que va a estar contento se trata de Legacy of Kane Soul Reaver ay mi madre salió hace 19 años justo en la nostalgia un juego de acción y aventura seriado por Crystal Dynamics publicado por Eidos fue lanzado primero para el Playstation y Windows juego es lanzado en el Sega Dreamcast el segundo juego de la serie Legacy of Kane siendo secuela de Blood Omen Legacy of Kane Soul Reaver fue seguido por tres juegos de los cuales Soul Reaver 2 es secuela directa subiendo 1500 años después de los eventos de Blood Omen Soul Reaver sigue el viaje del vampiro convertido en Rai Raziel teniente del señor vampiro Kane Raziel es asesinado por Kane pero es revivido por el Elder God para convertirse en su restaurador de almas sea Soul Reaver para tomar venganza Raziel Top comparte el título con la espada de Kane de Soul Reaver lo cual adquiere durante el juego Crystal Dynamics inició el desarrollo del juego en 1997 pero una relación en deterioro con Silicon Knights quienes desarrollaron Blood Omen creó problemas legales esto y otros juegos posteriores de la serie perdón esto y otros retrasos forzaron que material originalmente planeado para Soul Reaver fuera usado para juegos posteriores de la serie Soul Reaver fue generalmente bien recibido por los críticos y elogiado por su intrigante historia gótica en los gráficos de alta calidad sin embargo el juego fue criticado por su gameplay simple y repetitivo y clímax insatisfactorio ese juego un dato curioso fue dirigido y producido por la directora creativa de Charter Amy Hennig por eso es que a veces el asunto de las mujeres Amy Hennig el ejemplo de que eso no aplica para todo el mundo o sea ser bueno es lo más importante ella es un ejemplo exacto no tiene que ver el género realmente si usted sabe desarrollar su juego pues no hay problema y más ese juego que ese juego es muy bueno a pesar de que como lo que dicen dijeron los reviews que no era era un poco repetitivo pero review que quería resaltar y me excusa ahora tengo que para que tú veas como antes el gameplay si era importante si tú tienes tu gameplay flojo te lo criticaban ya lo sabe ahora no no ahora no ahora tú sabes como es no ahora es apuntar y ya y darle para allá no pero el sistema el juego explotaba al playstation en su máxima capacidad de cierta forma porque había juegos que explotaban en el play metal gear la misma son river y unos cuantos otros más pero ese juego está tan bien desarrollado que esa gente de el equipo desarrollador de hizo muy buen trabajo ese es uno de los pocos juegos que se oye mejor en español de España por el tono que ellos le dan a las voces que en la versión en inglés dentro de mi punto de vista yo que lo jugué en español y nada que podemos decir es que es bueno es que es muy bueno el ritmo el cegador de alma como se diría como le diría en traducción en traducción en traducción alguien más ah ok yo lamentablemente yo a mí me la consiguieron en su día en playstation 1 así una versión pirata así en español por cierto también lamentablemente mi play uno tenía problemas con el ojo y se frizaba lamentablemente ese juego pero en cuanto en cuanto al doblaje tanto en español y en inglés también esa voz en inglés tiene que ver los actores que le dieron voz en inglés son una leyenda ese juego en cuanto a voces hermoso el gameplay que te puedo decir o sea yo lo se puede jugar pero hay un par de decisiones como que fueron contraproducentes por ejemplo la famosa Soul Reaver la espada que tú consigues más para antes en el juego que tú nada más la puedes usar cuando estás full de vida y si no ya tú sabes que tienes que andar con tu palito el juego entero entrando los monstruos porque apuchetando tú te vas a matar a nadie a nadie a tu palito y empuñarlo como Black Tepe que como que ya lo sabe cualquiera jajajaja y después porque las secuelas como que arreglan una cosa y dañaron otra porque ese juego ese juego el último que era como semi-mundo abierto las otras las otras las volvieron más señales y este es mal muy complicado también tienen que dar otra oportunidad a esa saga en estos años ojalá Gustav Dynamics ahora que expandió su estudio se dio como un ruido ahí atrás no sé qué si se dio un ruido con relación a eso de seguir la saga según yo tengo entendido ellos como que estaban haciendo como un un MMO o algo así con personajes son ríos hay no un MMO porque no recuerdo mucho pero eso fue lo que recuerdo que leí ya que Gustav Dynamics se está expandiendo ese estudio ahí en Seattle digo en Seattle no en el estado de Washington con Chugger hay un chance a esa saga eso cae bien además ese juego lo hace un remaster ahora mismo y mira y lo ponen baratoso y de verdad que la gente le va a gustar yo sé que yo podría hacer eso también claro porque estamos secos un poquito secos del juego de ese estilo bueno mira la misma Darksider que va a venir con ese estilo God of War puro no el Lady God of War de ahora sino el God of War Classic el sistema de batalla va a venir así o sea que agarre que esa misma es horrible le pongan un mapita mejor en un ching el combate ese juego se vende claro ese juego se vende ya que estamos denle que se juega Blue Point que hagan un remake corrigiendo lo maestro bueno dos comentarios rápidos sobre el juego Inigo Rodríguez nos dice que la cinemática inicial es genial juego en general le gustó y ojalá pudiera volver a jugar Diego Zambrano Versosa dice bien hecho el juego la historia de los personajes todo diría que es uno de mi juego favorito sería genial que lo lanzaran para Playstation 4 ahí está no hay opinión de nosotros que lo lancen de nuevo deberían un remake no un remaster un remake claro como tú sabes para arreglarle las cosas para arreglarle para la cosita como dijo José de caballero ahora mismo así es vamos a pasar ya al último el ejemplo yo me voy a acercar hablando de juego ay mi madre favoritos de toda la vida se trata de nada más y nada menos que Ys Settler salió hace 8 años en América es un RPG de acción desarrollado por Nihon Falcon y es la séptima entrega de la saga Ys y él tiene que estar contento porque está hablando de Ys otra vez originalmente fue lanzado para el Playstation Portable localizado para Occidente por Exit Games el juego fue lanzado para Windows en China en cual luego fue trabajado por Exit Games para PC a nivel mundial Adol y Dogi llegan a la capital de Altago en un intento de encontrar más aventura mientras exploran el pueblo se meten en líos por ayudar a dos hermanas que eran asediadas por dos caballeros dragón locales que son la armada de Altago Altago está basado en Egipto son enterados pero gracias a su reputación como aventureros tienen una petición del rey para que investiguen unos extraños terremotos que ocurren recientemente ya que sus hombres no han podido encontrar absolutamente nada a lo largo del juego descubren que los cinco dragones se están despertando una vez más para prevenir una gran catástrofe dando sus poderes a Adol para que les ayude a evitar que suceda en anteriores entregas de Exit los jugadores tenían que cambiar entre armas elementales o tipos de magia para causar daño a los monstruos y getes en este juego los tipos de armas determinan si el daño es efectivo o minimizado el grupo puede tener hasta tres personajes mientras que en combate es posible determinar cómo atacarán los demás miembros son controlados por la hasta tres personajes como un jugador controlando solo a uno de ellos los demás miembros son controlados por la inteligencia artificial en el que en combate es posible determinar cómo atacarán todos los personajes excepto Adol deben usar armas relacionadas con el tipo de daño asignado a dicho personaje los que Adol puede usar una espada de cualquier tipo por ejemplo Doggy puede usar armas que puñan solamente Avis está en Digital Emelas que es la mejor fan site que hay de Ex en todo el mundo en inglés este podcast fue patrocinado por Ease es tan duro que la página oficial de Ease nueva la hizo el mismo tigre de Digital Emelas señora ese tigre de Digital Emelas ese tigre de si esa página es dura es playa porque usted se va a ir de playa si si no este juego fue la como yo de verdad conocí la saga me enamoré fue con con 7 sobre todo cuando cuando ese inicio solamente el audio que tiene nivel la calidad pero acá y esto es PSP eso es PSP sonaba bien pero mierda y después la velocidad del gameplay que tú tienes esa facilidad de cambiar de personajes de tú como sentir la intensidad de los golpes cuando recibes y cuando dan y lo rápido que se resumen la cosa o te matan rápido o tú vences amigos rápido no hay punto medio quizás claro exceptuando los jefes y la verdad que es un juego extraordinario ojalá más gente le diera chance yo fue con una lamentablemente me introdujo no pero dale tú no jugaste la 7 la 7 yo la empecé pero para ese momento yo vendí el PSP tal vez si pasé oye del puerto yo yo voy a jugarlo porque yo he sido purista con la 7 pero tengo que dar la oportunidad porque es el camino a tomar lamentablemente del Nijon Falco entonces yo le voy a dar yo tengo mi PSP ahí al cuarta de chuleta como dirían como dirían coloquialmente esperando tener un tiempo para darle la madre ese juego yo jugué ese juego pirata y cuando lo pusieron a 7 dólares y medio lo compré con todo el gusto del mundo con toda la sabrosura es extraordinario hicimos streaming en el juego y la verdad que se me olvidó que estaba haciendo streaming estaba jugando bueno puedes escuchar tu review que te le hiciste un review a ese juego en Xbox o sea que fue la 8 que por cierto que no sepa y está habido como en tres partes que una es el tradicional que le dicen bomb system que es las primeras dos después las otras a partir del remake de y 3 o y se llaman no me acuerdo si adolf solo o algo así hay que chequear digital emelas donde ya tú manejas solamente adolf pero ya tú tienes un sistema de combate donde tú saltas hace de todo tienes un control de tu equipamiento y demás y este con i7 es donde inicia el que se llama party system sistema de equipos donde cada personaje tiene habilidades únicas debilidad fortaleza y debilidades únicas por lo tanto tienes que cambiarlos estratégicamente para causar daño a la oponente entonces cada entrega posterior después de i7 sale memories offset z para vita también está disponible en pc ya se va puliendo y en i8 está bueno diga usted Willy cómo está la 8 Willy muy buena muy buena muy buena debo decir que yo jugué dos en PSP que eran de las primeras como tú decías del bomb system luego jugué ser z luego la hice Origins y pasar a 8 fue como descubrir otro planeta de verdad que está esa saga ha ido evolucionando de una manera increíble definitivamente y el audio de i7 es espectacular es una cosa de otro mundo pero nada a ver ese arlo tiene la suerte Adol no no Adol no Adol Adol es el link de la i7 de la i7 la tribu se acabó y ya pero Adol se le traían todos los barcos no de todo en i7 cuando inicia es una de las cosas que dice Adol llegamos a tierra sin un divino oh my god es la primera cosa que le da muchísima risa Adol oye el pobre francés del diáñez tiene una mala suerte no es como alemán 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 no francés no es francés no de donde es Adol supuestamente es de la donde está ubicado en el mundo real la selva negra o Black Forest como lo dicen al sur de Alemania ah ok que por eso es como así la persona de por ahí son generalmente así pelis rojos y no son muy altos cuando no hay mucha abundancia de como es un bosque yo tengo un cuñado de allá y es totalmente lo contrario yo nací allá pero me dicen que yo no soy de allá un tipo bien arte es Ruben mira así que Falcon hace ese tipo de cosas toma en cuenta un detalle ¿qué te va a decir Willy quién es aquí va a hablar yo le tengo miedo a este juego ¿y por qué? es el srpg que yo me que yo me he trancado más rápido de la historia sabes lo que yo bajaba de ese barco y yo no sabía qué hacer jajajaja jajajaja así no te dicen hay una perladera hay una perladera pero en verdad vale la pena un juegazo estamos escuchando estamos escuchando aquí al fondo una presentación en vivo que hicieron Falcon Sound Team Falcon JDK Band que hicieron en verano de 2010 ellos siempre hacen conciertos de vez en cuando y es una versión que es extraordinaria del tema de los jefes de los 4 o 5 dragones se llama así leyenda de los Legends of the 5 Great Dragons de E7 y es fantástico ellos siempre hacen conciertos también en en el Tokyo Game Show en el booth de Konami Konami le presta el booth para que ellos se presenten ahí lo suben a YouTube así que si les gusta la buena música nada más y lamentablemente yo nunca voy a estar ahí voy a tener que jajajaja no YouTube se ve oh si pero que no a estar presente la sabrosura algún día ellos irán a Estados Unidos y irán a Europa tienen buena cantidad de fans claro es igual que el Sonic Boom que si digo no el juego por favor no recuerden el juego sino la serie de conciertos que hacen siempre cuando hacen los aniversarios siempre ahí siempre lo suben a YouTube y yo lamentablemente con las lágrimas las susume nada más veo el concierto y de todo eso es un asunto de los conciertos eso es algo que yo me he dado cuenta que los gringos no lo hacen nada más a los japoneses les gusta celebrar la música de los juegos de ellos si no los japoneses son muy 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 devotos al arte en general creo que deben ser uno de los países que más más devoción le tienen a las artes o sea incluso más que Europa porque uno de nuestros más grandes músicos aquí en la época dominicana Michelle Camilo su primer álbum fue Sony Music Japón que lo grabó no fue una firma estadounidense o sea esos tigueres firmaron a un dominicano ¿qué te está entendiendo? en esa época en 87 88 por ahí o sea que los japoneses son muy abiertos en cuanto a las artes por lo menos pero nada estas fueron las infemérides ahora nos toca ir al tema de la semana que es Amauri disculpenme al final vamos a hablar de lo de ¡es verdad! hay Dios mío diciendo pero ven acá falta algo y estoy medio perdido claro falta todavía de infemérides hay que hablar de las faltan dos dos cosas bien sabrosas super 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 nintendo oh my god hay mal de super nintendo que fuera lanzado hace 27 años en en américa que llamamos super nintendo super es una consola de 16 bits desarrollada por nintendo en japones se le conoce como super famicom que era del sur super combo y fue distribuido por hyundai el sistema fue lanzado en brasil en agosto del 93 solpreitronic aunque cada versión esencialmente la misma había formas de bloqueo regional previniendo que las diferentes versiones fueran compatibles unas con otras el super nintendo es la segunda consola programable de nintendo siguiendo al nintendo entertainment system donde se introdujo gráficos y capacidades de sonido avanzados comparado con otros sistemas de su época desarrollo de una variedad de chips de mejoras integrados en los cartuchos ayudaron a mantenerlo competitivo en el mercado el éxito global de super nintendo le hizo la consola mejor vendida en la era de 16 bits a pesar de su inicio relativamente tarde y la intensa competencia que tuvo en américa europa del genesis de sega super nintendo se mantuvo popular bien entrada a la era de los 32 bits vendiendo 49.1 millones de unidades en todo el mundo comparado a los 61.99 millones del sub de nintendo sigue siendo popular entre coleccionistas y retro gamers algunos aún hacen imágenes de ram humbrew además de los populares lanzamientos en modos de nintendo como el ambiente de weware consola virtual o super nes classic mini que el super papá oye con otriga ya con eso las últimas consolas buenas de nintendo con mucha gente de playas de playas de playas no puede ser que nadie pueda hablar de la consola no no nadie va a hablar de super nes que te digo ahí salió cronotriger sé que no super mario rpg final fantasy 4 y la 6 ahí había además contra 3 super metroid como se llama el de la gárgola demon kress wow tremendo juego un spider man ahí más o menos pero que en ese tiempo uno iba a su club de nintendo a jugar a jugar a jugar a jugar a jugar a jugar muy duro no 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 esa para mí la cual tenemos con solo la victoria para mí de la que yo he tenido las otras son la play 1 play 2 y play 4 si tú supieras antes de que sigan con las opiniones déjame leer rápido los comentarios el señor victor que maneja un grupo bien activo de juego online de freedom wars rpg latinoamerica dice me siento viejo esta fue mi primera consola de messian y descubrí joyas como killer instinct killer instinct y donkey kong luis manuel franjul como siempre montando su colección nos muestra la super nintendo con celda into the past super metroid etc etc tremendo juegazo maguita también tiene su super hay nítido con super mario kart la super mario world y esta que no veo bien ah desert creo que se llama no veo bien el nombre así que un pila de gente que tenemos que tienen el juego y dice roberto rodríguez perez de rd gamers la consola definitiva ya continúe yo puedo decir que yo empecé a jugar tal de verdad pues yo no soy tan fiel como alguno de estos pero yo me inicié con el super fort que lo tenía una prima saludo laura yo sé que tú no lo estás viendo pero bueno el hecho es que no o sea acabo que yo la visitaba ya siempre prendanme eso y super mario la all stars colegio y yo quedé loco con eso con un nintendo que el nintendo bueno lo más lo más cercano que había más barato era un game boy eso fue lo que me compraron así que fue con eso que me inicié excelente que podemos decir no claro ay mi madre una consola 16 bytes veníamos de la presión de sega con el genesis porque lo lanzaron primero vamos a hablar de eso un poquito después y nintendo con su monopolio aún en ese tiempo hablando ya históricamente soltando un poco la rienda porque sega estaba amagando estaba mordiendo y nintendo dijo vamos a tirar super nintendo brutal line up de juegos de juegos demasiado demasiado brutal en ese tiempo rpg de calidad juego de pelea de calidad tantas sagas que nacieron ahí quebrado es algo que con un juego de tiro de calidad juego de de post de calidad de tiro de calidad de pelea de calidad de rpg de rpg de calca de deporte de playstation uno o sea quien no jugó en bia jam hasta yo maden empezó ahí maden entonces digamos un chip de sonido mejorado o mejorado el de nintendo lógicamente y mejor que el del genesis que ahí donde uno escuchó grandes piezas como las cuales podemos mencionar las piezas de final fantasy 3 cuando están en el la ópera exacto cuando se les den la ópera ay dios mío y chrono trigger por así decirlo y rps rps como terranismas que no vinieron que de una ay mi madre dios de los creadores de eso sí ilusión o gaia también como mencionó act racer que bien difícil pero es brutal ah pero espérate f-zero papá f-zero sí también f-zero starfox starfox ay mi madre esto también Donkey Kong mira eso en 3D cuando salió Donkey Kong contra ahí fue que la gente con Sega incluyendo me dijeron miña que no pide botar esto y ya ese equipo de rare con ese juego abusó del Super Nintendo o sea no hay desperdicio una violación total y una caterva de catálogo de juegos como toda consola yo jugué super fue donde un vecino porque a mi padre se le ocurrió traer un Sega Genesis que era mi super pero nada yo me mudaba donde el vecino la mudanza viene mucho Willy en esa época durante esa época Willy wow y yo me había mirado que yo veía al Seyoshi sacando la lengua que mierda y la mega man cuando yo vi mega man yo lloré pero lo gocé mucho con NBA Jam lo poco que pudo jugar de Super Mario World en esa época no entendía nada pero lo jugaba Ken Griffith si ese es alto gráfico que hicieron muchas 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 escuelas que tú te quedas como ya lo sabes no entendía nada no entendía nada no entendía nada bueno que se puede decir del Super Nintendo fue mi primera consola yo empecé ahí primero juego que yo jugué pero lo recuerdo perfectamente Street Fighter 2 Turbo Darius Mortal Kombat 1 Home Alone 2 odio sueño lamentablemente es Home Alone pero bueno estaba ahí se podía jugar y era increíble ese personaje estaba en la película wow eso sí eso es lo que se hablaba en esta consola fue que básicamente nació la escena fighting en casa que no había casi no había Kay como quiera o sea que bien no en eso había había sus lugares había sus lugares estaba estaban todo eso fantástico por ahí estaba el famoso Video Salman había muchos lugares exacto pero obviamente para un carajito del barrio como es uno que armaban su club de Nintendo ahí un Super Nintendo con su Mortal Kombat 3 otro Super Nintendo con el Team Fighter otro con la Killer Easting hermosa cinta negra por cierto que podemos decir también podemos decir que los ports de maquinita eran hermosos principalmente los de Konami eso era ping pong todos los portos de Super Nintendo porque Nintendo lo que hiciera que metía la mano y que aunque le hicieran downgrade a los juegos tenerlo en su aparato pero había mucho downgrade pero había por flojo realmente pero se veían ellos era siga 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 se sacrificaba no era tan tan o sea por ejemplo los ports de Mortal Kombat 3 eran 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 bastante decentes lo de eh quitando lo de lo de jugar de 4 eh las 11 de Freddy recuerdo yo perfecto un par de cosas y un par de censura otro buen port de maquinita sería dios mío se me fue de la cabeza ah bueno en fin eh que más se puede decir del Super Nintendo ah bueno el famoso chip de sonido hecho por Sony si de quien lo dijo podía decirse que fue lamentablemente teníamos que teníamos que decir lo que fue gracias fue gracias al Super Nintendo que el Playstation existe es el papá del Playstation o del Super el Super Nintendo es el papá del 64 y del Playstation al mismo tiempo un ambush ahí se hizo de todo un ambush del gaming pero nada esa consola eso o furol esa me llama Next papá diario cuánta baba se me salió cuando llegué cuando llegó mi Super Nintendo allá allá en el 96 recuerdo perfectamente me llegó con Star Fox me llegó con Mega Man X y me llegó con un juego de 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 basquetbol que al día de hoy no sé cuál es por cierto ahí en la computadora tengo el catálogo completo de Estados Unidos de Super Nintendo ahí pesa un giga tenemos huepa huepa de los 700 huevo es que el Cosa se chequea por ahí somos son como muchos por ahí el catálogo complejo yo agarre un torrent por ahí antes de que le dieran el golpe final a Demo Paradise jajaja De hecho, se pueden bajar todavía DEMO, se pueden bajar todavía DEMO por el lado. No, no, claro, se puede, pero nunca sabe. De Isozone la tumbaron, lamentablemente. Eh, ya, no puedo hablar de eso. No, no, vamos a eso ahí, queremos patrocinio algún día. Pero, sí, eh, el Super tenía de todo, o sea, muchos géneros. El RPG comenzó a surgir, de verdad, fue gracias a Super Nintendo. Sí. Fueron evolucionando, Capcom se tiró con Breath of Fire. Enix comenzó a verse activo con todos sus juegos Terranigma. Recuerden también que lanzaron Star Ocean, nació aquí, fue. Sí. Aunque no nos vimos aquí en occidente, pero fue Super Nintendo de nación. Y la verdad que una consola extraordinaria. De los últimos aparatos de Nintendo, de los últimos aparatos de Nintendo para competir en cuanto a tecnología. Sí. Sí, realmente. Sí, porque después de... Después de ellos hacían lo suyo, ellos hacían lo suyo y que fuera lo que ellos quieran. Exacto. No, y el último aparatos de lo que tiene que ver con tecnología como tal, pienso yo, que fue el Nintendo GameCube, porque realmente... es otro tema, seguimos hablando al sub. Bueno, ya, yo creo que podemos pasar al... Al Nemesis. Al Nemesis. Al Nemesis, sí. El Sega Nemesis. Porque... En verdad, está fuerte esta vaina. Oye, esos dos aparatos en el mismo mes. En años diferentes, claro, dos años diferentes, pero sí. Bueno, vamos a leer. El Sega Genesis, que se lanzó hace 29 años en América, que se llamó Genesis, pero en Brasil y en el resto del mundo era Mega Drive. Es una consola 16-speed desarrollada por Sega, la tercera consola de Sega del sucesor del Master System. En Europa fue distribuido por Virgin Mastertronic y Tectoy en Brasil. En Corea del Sur fue distribuido por Samsung como el Super Game Boy, y luego el Super Aladdin Boy. Bueno, porque se le da el Game Boy. Diseñado por un equipo de investigación y desarrollo supervisada por Hideki Sato y Masami Ishikawa. El hardware fue adaptado del port del System 16 de Sega, centrado en un procesador Motorola 68000 como CPU. Y Z-Log Z80 como controlador de Sony U. Y hardware del sistema de video que permite sprites, scrolling, etc. El sistema tiene una librería de más de 900 juegos creados por Sega, licenciatarios, distribuidos en cartuchos. En Genesis tuvo varios accesorios. Mega CD, ¿cuál es el otro? 32X, etc. Sega creó dos servicios de redes para apoyar a Genesis, Sega Mega Nets y Sega Channel. En Japón no le fue muy bien contra sus competidores, el Super Famicom de Nintendo y el PC Engine de Neck. Pero fue exitoso en América, Brasil y Europa. Después de Arcade, la popularidad de Sonic the Hedgehog, varias fantasias de deportes populares y el marketing agresivo, se posicionó como el sistema cool para adolescentes. La sección de Super Nintendo dos años después en América y Europa llevó a una perós batalla por el mercado, referido como la gran guerra de consolas por periodistas e historiadores. Esto generó interés por la industria ante el público general. Varios juegos causaron controversia por su contenido violento, lo que llevó al creado el Video Game Rating Council, predecesor del Entertainment Software Rating Board, que todavía existe hoy en día. 30.75 millones de Genesis fueron vendidos a nivel mundial. Además, 3 millones de variantes de Tecto hoy en Brasil, Majesco proyectó 1.5 millones y menores cantidades en Corea del Sur por Samsung. Varios títulos han sido lanzados en servicios como la consola virtual de Nintendo, Xbox Live Arcade, Playstation Network y Steam. Sega Genesis... Yo quiero solamente hablar un poco de la situación en Brasil. En Brasil nadie conocía a Nintendo, porque Tecto hoy en una empresa que estaba creo que en Manaus, no sé, en una de esas zonas donde había muchas zonas francas. Y... Y dijeron, hey, pero vamos a producir esta vaina aquí, para que no tenga impuestos. Porque si tú produces, bueno, facturas, cualquier producto en Brasil, inmediatamente ya se caen todos los impuestos. Y... Les fue súper bien. Bueno, era tan así, que mientras nosotros estábamos perdiendo inglés para poder jugar a Pandas y Star, o cualquier vaina de esas. Ellos lo tenían en portugués, traducido directamente del japonés. O sea que... No llamamos japonés. Ya lo saben. Entonces... ¡Obrigado! ¡Obrigado! ¿Qué podemos decir del Sega Genesis? Sí. ¡Oh! Bueno... Eh... Y me disculpan si alguien iba a hablar. Eh... En Brasil. ¿De qué te decís? Uno se emociona. ¿Qué? ¿Alguien iba a hablar? ¿Alguien? ¿Alguien? Ok. Me fui. Disculpen, eh. Uno se emociona a veces. Eh... Nintendo venía sólido, dándole en la madre al Master System en América. Y en Japón también. ¿Qué? Y Sega hizo como... Exacto. Y Sega hizo como Microsoft con el Xbox 360. Señores, vamos a tirar la consola. Blanco, primero. Vamos a tirar esta consola primero. A ver qué pasa. ¡Boom! La consola llegó. Y una cosa buena que siempre tuvo Sega es... Y a la vez... Podría decirse como un poquito que no debería de ser. Es que ellos agarraban y modificaban los CPU de sus arcades. Y por eso los ports, muchas veces los ports salían de arcade a consola. Salían casi tan bien. Exacto. Que era algo que realmente... Yo lo... Eh... Si uno se lo pone a pensar de esa manera, lo ve excelente. Principalmente los ports de arcade. Entonces... ¿Qué pasa? Eh... Sega iba a pensar... Eh... Su macota era el skid. Y de un momento a otro vino este hombre, Yubinaka. Y... No me acuerdo el otro ahora. El otro. Y tiraron a Sony. Exacto. Que este... El... El jefe de diseño. Fue el jefe de diseño. En Naughty Dog. Como para Crash. Sí, no me acuerdo Crash. Pero sí para Jagged Daxter y Uncharted. Y ahora está Nintendo. Ya tú sabes. Siendo quien sabe qué. Sí, sí. Entonces llegó Sony. Y ahí fue donde... Ahí fue donde... Sega le dijo... In your face bitch. Ahí comenzó la verdadera guerra. Y una consola que los desarrolladores le daban más... Le daban mejor cobertura. Tanto en... 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 y es esa ese monopolio ese esa guerra de sega ayudó a nintendo a aflojar el ala con ese monopolio la que venía de nintendo arrasando o sea que gracias a sega por así decirlo que nosotros tenemos a nivel en cierto punto esa diversidad de consolas que podríamos tener ahora que uno tiene donde elegir y además de que el aparato que no tenía la misma calidad de sonido ni de color que tiene los ejercicios que tenía permitía que los juegos en genesis correrá mejor mucho nuevo que tuve en el super y lo ven en genesis después tú dices señores qué es lo que pasa aquí como que hay comunes la cpu del genesis y corría a mayor velocidad según tengo entendido dicen los rumores la cpu del super nintendo iba a ser potente también pero iba a cortar demasiado entonces tuvieron que downgradearla por eso es que mucho mucho juego van van más lentos super nintendo a maurie playas un chingas que usted tenía su genesis oa otra persona y no yo tenía mi genesis y yo jugué muchísima vaina rocket night adventures toda la zona y la zona de la 1 a 4 le di en la madre yo jugué la sonido con nokus nada con tu control a la punta de cartucho como es con mi doble cartucho hay papá en la consagero sociales que juegas dios bueno el plato de ese tiempo ya lo sabe yo de la madre este juego pero en la madre ahora ni que nadie jugó el de michael jackson entonces yo no llegaste nada yo lo quería pero también y ya que mencionaron michael jackson y mencionaron sony el chisme de que fue el chisme confirmado de que fue michael jackson que hizo parte del soundtrack de de sonic 3 de que a él le gustaba mucho sonic incluso el segundo stage de sonic 2 eso un tema yo no sé si fue él pero un tema de michael jackson completamente que voy a ver lo voy a buscar ahora mismo para que se escuche verdad pero yo disfrute muchísimo en ese gallina si va bien va por el super si pero y la y laommeDetika también laäre gastar musical éxito si se es sobre el tema que criticó os verbess la 카� que dios Hair mogok y fondos a los 13 a200 y si se espera el tema que diga el cuento en este Axik John otro mirando con algo países bajos de eeuu lo del sur como en todos los países que la parte del sur es una de las partes menos desarrolladas regularmente un aparato que fuera más barato que el super nintendo los juegos eran más baratos que el super nintendo dime tú o sea tú tenía diversión porque tuve al super y el super estaba un poquito como era un poquito más caro entonces tú le decía bueno déjame yo regalar alergén decía a mi hijo que el hogar tiene que hablar lo que quiere jugar y dime tú que se haga fue corriendo camino por ahí y por ahí y dándote y tirándote un poquito que no era que eran tan de calidad como el super pero te lo tiraba si te lo tiraba y juego y juego y juego no así no llega de verdad que a pesar de su mal comportamiento pero se llega siempre fue un visionario de la tecnología el equipo mejor dicho de él en ese tiempo porque a pesar de que fallaron muchas cosas que ellos hicieron pero había una visión de innovación también pero muchas cosas de un vídeo del gaming historia en hace poco del nomás se ganó más y nunca lo había visto y saludo al señor papi naves papi longi yo él que tenía un que tenía y que no tenía uno el nomás que el switch antes del switch era un genesis portátil que esa conectada a la televisión y toda la cosa como un genesis normal le tenía hasta su puerto para el segundo control es una cosa tránsito y estábamos hablando y no menos así que no no y los juegos de sega sega vuelto con fuerza puede comprar a plus ya sólo ha ido mejorando en cuanto a la calidad de entrega de su juego claro creíble y ahora sí podemos creo que pasar al tema de la semana o alguien va a hablar algo de esto no bueno él es si me permite pero claro claro el sega genesis como han dicho verdad permitió diversificar el mercado pero realmente la librería de sega es muy buena y pero tú mencionabas consta giro dio inicio a tres que para mí como dijo el manuel los platinum games antes de platinum games eso era un equipo económico y se jaltó de ellos entonces se fueron y se dijo pero vamos a agarrar este talento si ellos le dieron al genesis goza giro eso es contra el heteroide le dieron dynamite heavy le dieron a alguien soler que es muy bueno en el título decía hacia referencia aquí al motor de las 68 mil decía cómo vamos a poder el 68 mil y el juego es muy muy bueno es básicamente un un voz roche entero de juego más como dijeron por desde aquí como son ser raiders había un par de churros móv a uno hay lo que se llama sino más en mayúsculas que era de un robot que era un churros móv vertical hacia arriba y otro juego ya dijeron el botón thunder force también es muy bueno esa saga y esto también cuando salió aunque con esto dice agua que gráfico después salió vector más y tú decías pero pero genesis también tira sus obras y eso la librería muy diverso y muy muy buena entonces que mucho tuvo que hacerlo sega mismo y yo no porque mucho mucho ahí también que yo se oye este es de tris raro como a sea exacto y como otro dato que cosa que no pasa ahora en las generaciones actuales y ante y antepasada que sólo pasó en la generación de super y genesis que los fue a salir a un mismo juego pero diferente en cada consola o sea salía a manía para super y salía de una forma y salía de manía para genesis salida de otra o sea dime tú qué variedad más bueno no tenía en ese tiempo porque salía una batman de una forma para un aparato y salía una bomba de otra para otro y salía o sea era era algo a la zona más fragante fue con los juegos de disney sí los juegos de disney de sega rompieron ahí está la usted que se cree el que se crea duro en dar soul que sepa que se pase la la de un king a ver qué vaca no te pasa que te pasaste tal sol tira tira juega de la lion king y dale para allá dale león ahí está la la aladdin que por cierto yo tenía la aladdin de super nintendo muy bueno pero obviamente comparada con la de con la de sega no hay forma la aladdin de super nintendo era una era una príncipe de persia en modo easy porque el juego en sí era muy bueno hecho hecho por caco pero en la de sega genesis fue hecha con ayuda de los mismos animadores de 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 disney no había forma de ganarle ahí en cuanto a apartado gráfico y el juego era 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 otra vayda y tenemos a thunder porque lo estamos escuchando un poco antes del tema de la semana mucho el juego sangriento que así que pegue en muchos juegos que a no nintendo no pueden super nintendo no poder nintendo seguro con los con los los licenciatarios no nos podemos tirar esos ojos tan violentos porque esto es una consola familiar la verdad es una consola familiar se aprovechó con eso con la mortal komba y sega y sega y sega no la la muerte al comba 1 se vendió más en en sega que en el super nintendo azul claro quien quería ver ese escupitazo en el aire con tu trabajo pero cuando iba al genesis 10 se escojaron de sangre no así no así no por di por la sangre la sangre estaba censurada en sega pero en los gringos con sus revistas tiraron un código enseñar en una de las revistas recuerdo lo que fue un código secreto que tenía la versión de genesis que al tú activarlo se activaban la sangre con todo y los fatalities incluidos venían los mismos fatalities que estaban en la versión de maquinita ya tú sabes dime tú estos 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 muchachos rocarroleros de los de los 90 80 viendo muchos animales divertidos y coloridos en super y entonces cuando voltean al sega ven la brutalidad desde un tigre dándole una pata a otro en un motor y explotando en 50 mil pedazos y sangre por aquí y juego violento por allá tuve era los tiempos ya creo que podemos pasar al tema de la semana sí o falta sí claro vamos a darle pues si no vamos al tema de la semana el tema de la semana que este esta semana es el precio de los videojuegos primero creo que vamos a tirarnos la consola primero no sé decir usted y los caballeros que se desplayan a la consola la consola han ido subiendo de precio entre comillas de en su lanzamiento no que vemos los cambios que que han tenido con los años sobre todo la consola de los de aquella época de de onda del nintendo para acá en adelante y aquí hay unos ejemplos por ejemplo el atari 2600 serían en 1977 y su costo era de 199 dólares con 99 pero con la inflación eso viene siendo el equivalente a 671 dólares con 83 en cabo o sea y se quejaban del play 3 entonces a eso voy el playstation 3 salió en el 2006 y su precio de lanzamiento era 599,99 pero con la inflación termina en 695 no es un precio tan elevado pero el saturn si vemos el saturn salió en 1995 sale en 400 dólares pero el equivalente al día de hoy serían 613,84 el xbox one no ha tenido ningún cambio y el playstation 4 tampoco y el xbox 360 si tenía cierta diferencia de 399 a 439,99 si vamos con lo de nintendo vemos todavía cierta diferencia el nes salió a 199,99 y con la inflación subió a 434 dólares con 69 centavos super nintendo a lo mismo 199 y el precio sería con la inflación 343 64 lo mismo y subiría a 298 el gamecube a 264 el wii que salió un poquito ya más elevado el precio 349,99 sería 290 y el wii que salió a 349,99 sería 356,62 y el gameboy bueno el gameboy a portátiles salió a 90 dólares y con la inflación sería 169,73 el gamegear salió a 149,99 hoy sería 257,56 el gameboy color salió a 69,99 en 1998 y hoy serían 100 dólares con 42 centavos o sea no tuvo una inflación tan grande el gameboy advance y salió a 99,99 subiría a 132 dólares con 12 y vamos ahora con la siguiente generación de consolas portátiles el DS salió a 150 dólares y el costo sería 185 el PSP 249,99 el costo sería 300 casi dólares 299,37 el 3DS salió a 149,99 solamente subiría 259 dólares y el PlayStation Vita el muerto cariñosamente 149,99 su precio sería 254 hay más toda consola pero creo que ya tenemos suficiente referencia la consola sí como que han tenido su estándar han subido bastante pero Amor disculpen expliquele al público si usted tiene conocimiento creo que sí pienso que sí sobre el por qué afecta a la inflación a los principalmente a las consolas por qué el aumento de precio en base a la inflación a ver si usted no o alguno de los yo creo que Willy o alguien más tendría mucho mejor idea que yo en este caso yo pienso que con el costo ya sea de distribución o material más lo mismo o las sombras eso es por el costo histórico sí porque tomar el precio en ese año llevarlo al precio actual con los costos hay que irle sumando la inflación anual entonces ese acumulado es lo que lleva a esa a que se eleve tanto exacto costo de producción y de servicio que incrementa con el tiempo al fin aquí porque exacto y hunda y fíjense una cosa que ustedes también saben los precios antes de los juegos por un ejemplo no pasaban de 40 a 50 dólares como mínimo en tiempos atrás y ahora el estándar son 60 habían unos juegos específicos eh que yo pude buscar información en ese tiempo que vendían en toy for us en sitios así que pasaban de los 70 dólares pero eran juegos específicos como como versión de mortal kombat no no o que tenían algo extra como la voz de la Fox sí exacto Donkey Kong Country que Sega le tiró a Nintendo con eso y que no nosotros no haríamos eso el público después hicieron lo mismo jajaja un clásico político exactamente pero es así o sea mira que variante había antes en la época del Super Nintendo y el mismo Playstation y Saturno hay 64 más en Saturno y en Playstation que los juegos eh al cualquier eh habían juegos de 20 y de 40 es como ahora pero ahora los de 40 son son regularmente los los portátiles o los indie eh pero en ese tiempo un CD normal por el poco coste de producción te lo podían tirar a 40 dólares y a 50 dólares a pesar de que los juegos ameritaban un gran eh los juegos triple A ameritaban una gran inversión de parte de la publicadora etcétera o sea es un asunto de 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 estudio eso realmente definitivamente y pero que considera que en esa época tampoco los costos de producción de los juegos no eran tan altos exacto por ejemplo Square Enix en esa época o Squares mejor dicho sacaba una Final Fantasy anual si exacto porque era mucho más fácil pero ya en este tiempo bueno y ustedes ustedes saben lo que duró la 15 10 años y y no la han terminado porque siguen sacando DLC así mi amor no hay que pero ahora hay una ventaja los juegos bueno no se eh estaba hablando de eso en Facebook hablando sobre los precios era el señor Junior por eso lo invitamos Junior que usted tiene que opinar sobre los precios Junior salió Junior salió Junior se no me di cuenta el señor Junior se fue porque allá en su país natal son las 4 y 30 ya está bueno hay que entenderlo si el punto es que hay a veces desarrolladores que se aprovechan de ciertos factores para a veces poner unos pesos inflados por ejemplo No Man's Guide 60 dólares no no eso no lo entendí esa parte no 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 veo la razón porque esos tíramelo a 30 para comencem hasta 40 si tú quieres pero 60 dólares cuesta que costaba no no fue 2016 porque salió no Man's Guide o sea 60 dólares costaba Charter 4 40 dólares costaba Ratchet & Clank que es mi sí de ese año oye entonces como que a veces los desarrolladores tienen que ubicarse en el plano de con quienes están compitiendo exacto pero bueno aquí exacto diga 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 no puedo defender sí no puedo defenderlo a ellos pero más de un millón de gente se la compró a 60 fácilmente entonces cuando tú te pones a pensar tú dices ellos se arriesgaron pero el público cayó exacto 60 millones por eso lo hacen exacto y que ahora y que ah bueno en la generación pasada y ahora que no se vea eso ahora te tiran tres versiones del mismo juego la season pass la normal y la ultimate por así decirlo eh que prácticamente eso se podría se podría hacer en un solo en un solo juego en un en un mismo en una sola versión del juego si lo quisieran así y cobrarte y cobrarte dejarte los mismos 60 o cobrarte un 65 o un 70 así es lo que hicieron sí pero eh el precio el precio real que el precio real de los juegos indies también es otro problema hay juegos que no 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 ameritan ese tiempo y ese y ese nivel de desarrollo tan alto en su creación y te quieren que quita 40 45 a menos que tú consigas una rebaja eh y ni siquiera son juegos así que tú digas wow voy a dar voy a dar mi dinero por un juego que se ya que se vea como vamos a poner diciéndolo de manera graciosa como Undertale y me van a quitar 50 jajaja nunca jajaja jajaja oye si el tigre de Undertale a pesar de la fama no pasa ¿cuánto hay que cobrar 15? ¿20? sí jajaja oye y estamos hablando de un juego que es súper estamos hablando de que gente de todas las edades quedó loca con ese juego entonces entonces como que hay que cuadrarse hay que ubicarse hay ciertos desarrolladores a los que yo no le compro juego de salida por esas razones eso que tiran es de que Gold Edition y al final no trae nada a la versión eh vanilla por así decirlo es mejor esperar a que pase un año comprar la versión Game of the Year que yo no sé quién se lo da el Game of the Year pero tiran esa versión y viene con todo los DLC jajaja ahora una ventaja de esta época que antes no la teníamos es que los juegos bajan de precios rapidísimo ah sí eso sí y si no le va muy bien baja más rápido por ejemplo en Division 1 yo la compré como 6 meses después a 10 dólares 6 meses bueno Black Friday del año que salió en 2016 a 10 dólares hay unos juegos que me imagino no pero Division vendió mucho sí pero también en menos de un año a 10 dólares sí no me estoy quejando no me estoy quejando no me estoy quejando pero es sorprendente este camarada que no lo escucho puede hablar sobre el maravilloso sí el maravilloso mundo de la computadora como se amenaza los precios en PC como se queja la gente digo se queja no que tú estás por comprar de precios y cosas bueno hay el mundo del PC bueno aquí en el mundo del PC si usted quiere irse por la vía de lo legal está obviamente la tienda la tienda certificada como son Steam GOG Origin o lo que sea que usted quiera comprar aunque hay cierto mercado creciente hoy día si usted solamente si usted sabe que no va a devolver el juego hay formas de conseguirlo porque cada juego se vende se vende a un precio diferente en cada región por ejemplo los juegos en Rusia se venden súper baratos comparado con con otros como por ejemplo Estados Unidos entonces si usted se quiere comprar se puede comprar una CDK rusa eso es lo único que importa al final de cuentas si usted quiere comprarse el juego por Steam no puede comprar una CDK rusa aunque recientemente ahora mismo hay las CDK que vienen que se venden en Rusia solamente se pueden activar en Rusia y cosas así también hay el mercado negro como la famosa G2A.com usted puede comprarse sus CDK baratísimas por ejemplo ahora mismo recientemente salió Monster Hunter Ball para PC actualmente se está vendiendo a 10 dólares más barata ahí es la misma CDK usted se la puede activar pero juegos así ya como por ejemplo la saga Batman Arkham yo creo que con 7 dólares uno se puede comprar la saga completa si creo que ahora mismo la Arkham Asylum está como dólar la Arkham City está como a 2 dólares la oreja y así el juego que si un juego tiene como poco éxito baja increíblemente rápidamente no no dale dale que también iba a mencionar disculpa que te interrumpa que también está en los Humble Bundle ajá si también si usted quiere comprar muchos juegos a un precio bien asequible generalmente con medio de 15 dólares tú consigue hasta 20 juegos si 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 usted quiere comprar esos juegos por vaca usted puede agarrar ese palo y hay muchas hay muchas formas de irse a lo legal por PC ya pero vale no pero es y discúlpeme vuelvo se vuelve a interrumpir usted tú qué consideras tú que debe de pagar qué consideras tú que un juego debe de valer o sea cuál es qué son las características que tú piensas que para que un juego deba de valer más de 60 dólares o menos de 60 dólares bueno eso ya sería el juego digo y eso dependería del juego porque antes 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 los juegos era un principio y un final antes uno jugaba su juego para pasarlo era una experiencia finita en cierta forma hoy día hoy día estamos en una época que se conoce como el juego el juego como servicio que luego se va autorizando va metiendo más contenido y más contenido y más contenido entonces ya el formato de pagar 60 dólares obviamente los juegos no están hechos para para jugarse a 60 dólares ya ya lo que lo que tú pagas por ejemplo en PS4 con 60 dólares el el la entrada es el precio de entrada si tú quieres si tú quieres todo el contenido tú sabes que tiene que ir aflojando más todavía entonces lo que está funcionando ahora mismo es que el precio de entrada sea lo más bajo posible o hasta gratis por ejemplo el famoso Fortnite si 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 usted quiere seguir invirtiéndole más al juego entonces le va echando de ching en ching es una cancilla por eso vemos que hay entonces tenemos la gente de Electronical que son unos gallos de adelante que te piden los 60 de adelante y si usted quiere seguir disfrutando también tienes que seguir echando de ching en ching si jajaja si estamos hablando de un juego que se termina si algo como algo como por ejemplo bueno la misma Yakuza yo creo que el modelo tradicional de 60 sigue 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 estando bien ahora si es un juego que se va actualizando y va metiendo contenido de verdad no cada 15 semanas cada 3 semanas no 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 The Witcher 3 Level va y así exacto si son expansiones tipo años 90 si es un pay to win entonces según lo que usted dice debe de ser más barato regularmente o debería de ser Warframe es un ejemplo perfecto Warframe si exactamente Warframe es la mejor forma de cómo hacer un buen negocio y el mismo el mismo Fortnite aunque yo no lo juego y no quiero jugarlo pero el modelo funciona y nadie se está quejando o sea tú juegas todo gratis tú tienes todo el contenido importante gratis ahora si tú quieres verte un bacano quieres hacer quieres hacer un dabbing muy bonito después de que mataste a alguien para subirlo a YouTube y esta vaina entonces cómprate tu pase de temporada que con el pase de temporada te van dando contenido extra ah otra cosa antes el pase de temporada los pases de temporada eso era otra que todo el DLC ya te daban todo el DLC ahora ahora la moda la moda con los pases de temporada de ahora tipo Fortnite es que tú tienes que comprar el pase de temporada para luego tú ponerte a jugar y desbloquear la baile si tú juegas y no compras el pase de temporada tú jugaste pero no desbloqueaste nada tienes que comprar el pase de temporada y ponerte a jugar para que eso valga y vendrán tiempos peores dice la biblia no no como está esto personalmente personalmente los juegos que son online only yo no le doy 60 ni loco no es que no eso está después lo que me pasó yo aprendí esa lección con Why Night Chronicles 2 y mira que la compré barata Why Night Chronicles 2 es un juego que mucha gente considera que es malo generalmente son personas que no han jugado si quieren pero es porque muchos reviewers lo que jugaron fue solamente el single player es un juego cuyo el single player es una excusa el juego es un multiplayer un multiplayer online co-op RPG o sea no MMO sino un RPG de hasta 6 entes por ahí online cooperativo que tiene un single player no al revés entonces ellos lo valoran al revés un single player que tiene multiplayer no así la decoración del juego es el online era hasta foro tenía dentro del juego ese título y entonces de repente viene District Publishing no el juego no vendió lo vendieron como yo dije como un multiplayer que tiene online en vez de ser la revés perdón un single player que tiene online en vez de venderla al revés nadie lo quiso comprar entonces el juego les fue mal y District Publishing dijo no vamos a hacer los servidores porque los costos no dan y Sony dijo bueno yo no fui que lo lancé así que no me meten en eso y el online se murió y dije pero mira entonces yo me quedé con medio juego claro y en caso como Star Citizen entonces ¿qué? no, no. a todos esos que mantienen ese juego todas mis felicitaciones pero esa muestra de fe va para 200 millones de dólares recaudados y no ha salido oficialmente yo quiero que eso se detape de verdad para que se arme la del diablo Mighty number 9 Mighty number 9 Vamos a ver Mighty number 9 Son unos Vamos por decirlo Haciendo niños de teta Antes de los de Star Series Uno gatico Ay Dios mio Bueno pero Definitivamente Somos así como servicio Que son online only Yo difícil No voy a decir nunca Porque uno nunca sabe Pero es muy difícil Que yo da full price Porque yo estoy sujeto Primero A mi servicio de internet Yo no tengo internet No puedo jugar Segundo Que el servicio de la consola O de donde sea Que yo esté jugando Por lo tanto También estoy sujeto Por último Porque ya te está pagando Un plus para Usted está pagando Servicio de internet Y está pagando también Servicio para poder jugar Online En consola Principalmente Y ahora Hay que sumarle El costo Perdón El costo no El servicio De la compañía Si una de esas tres Bailas se cae Yo no puedo jugar Exactamente Demasiadas variables Sí Entonces Vuelvo y digo No digo que no lo haga Propio juego rocker league Y cuando no tengo Online Me pica ahí El nacidito De rocker league Me vuelvo loco Pero Lo tranquilo que yo estoy Cuando yo pongo Un The Witcher 3 Un Odin Spear Un Yakuza Un mismo Nioh Que a pesar de que Nioh Tiene mucha vaina online No es vital Oye man No 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 Ahora Ahora que estamos hablando De este tema De los precios Y los juegos Díganme un juego Que ustedes hayan comprado Muy barato Pero que sin embargo Dieron muchas horas de juego No Bueno Sin considerarlo gratis O sea Que hayan pagado Pero que le hayan sacado Muchísimas horas Oh Battlefield 3 Por un dólar Si Por 5 En ese tiempo Cuando EA Estaba haciendo La recaudación Para Creo que era Para lo danificado No sé De qué huracán O qué O qué terremoto Era Tiró un bundle Con La Paradise Con la Bueno Paradise Con Battlefield 3 Y con Unos cuantos juegos más Lo tiraron A esa Eso es lo bueno Ese es lo bueno En cierto punto También En el mundo De los juegos de computadora Que los juegos También También Bajan A dar muchas ofertas En play En las consolas Lo hacen También Pero en PC Es más agresiva Como las ofertas Así Y más si está en digital Eso Eso es algo bueno Eso yo lo veo muy bien Pero de verdad Como dijo Mi compañero Aquí Yo le di muchas horas Más de filtrar Comiendo 5 dólares Y creo que no hay forma De competir con eso Yo pagué A mí me regalaron La Call of Duty Ghost Porque nosotros Tienamos un clamo Eso fue uno De los 60 dólares Más maldados De toda Toda la vida Ay que fue Un juego mal Después de la 4 Ay no Es que es el problema Un juego que salió Mal desarrollado O sea Tú podías tener Los mejores componentes Por eso yo lo veía En los comentarios En Steam Y comentarios En otros grupos Tú podías tener Los mejores componentes En ese tiempo En tu computadora Mejor procesador Memor Latencia de memoria RAM y Hz Buena Tarjeta gráfica Buena Un Bora Bueno Y SSD Y disco duro Y ni así Ah y los drivers Actualizados Para el juego Y ni así El juego corría bien Ni así Tienes que ponerle En gráficas De carrera Para tu poder Hacer que ese juego Correra bien Ustedes saben lo que es Y tú das 60 dólares Por un juego así O sea Uno tiene que pensar En estos tiempos De que es uno Que está dando su dinero De que no le están Haciendo un favor No es un favor Que la compañía No está haciendo a nosotros Cuarto Cuarto Están dando su dinero Por un producto Por un producto Que tiene un desarrollo O sea La gente que dieron su dinero Por Nomad Sky Y por eso fue que pidieron Que le devolvieran su dinero Porque Vemos ese trailer Con esperanzador En el E3 del año pasado Del antepasado No, no 2015 2015 2015 2014 Exacto Y cuando vemos El producto final Tú te dices Y entonces ¿Y qué fue? ¿Y qué fue lo que pasó? Y Sony fue peor En cierto punto Yo no sé si Después ya aflojaron Que Sony dijo Usted dio dinero Por su clavo Usted Aquí no se le va a devolver Su cuarto Por eso es que Bueno, uno Antes de comprar Hay una página Que se llama Before You Buy Yo no sé Muy buen canal Muy bueno Exacto Cuando va a salir un juego Tú dices Espérate Antes de tú Estás tu cuarto Esto es lo que Esto es lo que Te va a presentar ¿Verdad? Porque ya no se puede Es tan importante Que las empresas Entiendan Que deben lanzar Demo Si tu producto No es de bueno El demo ayuda A convencer a la gente Lo digo por ejemplo Con Nioh Nioh vendió Más de un millón De copias Por ese beta El alfa y el beta Alfa, beta, gama Todo Ellos tiraron Muchas versiones De los demos Yakuza 6 Le fue súper bien De este lado del mundo Casi a nivel de Japón En venta Y ellos lanzaron Su demo Meses antes Como dos Dos o tres meses Como dos meses antes Y a pesar de salir Con God of War Vendió súper Yo pensaba Que no iba a vender Yo creía que se lo hacía Un desastre Y vendió súper bien ¿Por qué? Porque convencieron A la gente con el demo No, recuerda Que con el demo Hubo un problema Sí Con mucha gente Lo consiguió gratis Aquí en América Y como quieran Lo compraron Y como quieran Lo compraron Pues la más vendida Un ejemplo Entonces Lo que El costo de producción A veces también En ciertos puntos Para nosotros No es relativo Claro Para las industrias Sí Porque ustedes ven Los casos como GTA V Que el costo de producción Siempre se eleva A un Quas A 100 millones Por ciento Más alto De lo que debe de ser Y como quieran Te lo venden En 60 dólares Ya después de ahí Si tú quieres Comprar Exacto Pero es que su proyección De venta Ellos saben Que es una inversión Exacto Ni siquiera un riesgo Casi Es una inversión segura Exacto Una inversión segura Exacto Pero También la empresa Deben ubicarse De que Usted no tiene que gastar 30 o 40 millones Para hacer un juego Decente Usted no tiene que Buscar Solo de Hollywood Para que le haga voces Usted no tiene que Buscar Steam Para que le hagan un juego Como dice un indie Que todo el dinero De que le hagan un juego ¿Verdad, Tomb Raider? ¿Verdad, Tomb Raider? Oh Déjame ya Víjame ¿Ustedes jugaron Nier Automata? Es un buen ejemplo Sí El demo Ellos lo pida También El demo Y ellos no gastaron Tanto dinero El demo Y el panel El demo La mitad del prólogo Sí Lo fuerte de Tomb Raider Es que se va Ese dineral Haciendo el juego En publicidad Cabello Y escogen Unas fechas Para lanzarlo Una fecha asesina 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 No Y que viene entonces Viene entonces El productor del juego A decir que Que eso no le preocupa A ese señor Yo creo que le mandaron Le mandaron Tres ninjas Fue A mochar la cabeza A su casa Ese abusador No aprendió De la última Claro No, no, no Es que Es que la gente Debo mi casa Esa es otra Dejó No vende Dicen que no Que los costos No No Son sustentables Debe de subir Pero usted tiene que Pensar en absolutamente Todo O sea El marketing La fecha A lanzarse Mira como Van Dainanco Recogió de una vez Colt Bain Colt Bain Iba a salir en septiembre Claro No No Retirada Por la derecha No Claro Hay que ser inteligente Ah bueno Mira Exacto Amaury Amaury Yo no sé si ese era Este era el artículo Que estaba leyendo De la página de IGN Ajá Que fue un artículo Que salió en octubre Octubre 15 En 2013 Lo pueden buscar A nuestros oyentes Así mismo Así mismo sale Donde ahí le explican Exactamente El por qué Las consolas En los tiempos Antiguos Y en los actuales Con la inflación Y la fluctuación De lo que tiene que ver Con el mercado Pues Ahora mismo Costaría El doble O casi un cuarto Más De lo que costaba En tiempos atrás Igual con los juegos O sea que pueden buscar Información ahí De lo que estamos Hablando aquí también Y Empaparse un poquito Más también Que ahí es Muy interesante El artículo Olvídense de que IGN Que lo publicó Y denle para allá No es un review No es un review Se puede leer Sí Sí Se puede Pero El precio O sea Ahora Por ejemplo Con la distribución digital Más empresas Podrían Aprovechar ese espacio Para lanzar juegos pequeños Como están haciendo los indies Exacto Claro Se acercaría muchísimo Más provecho A estudios Por ejemplo Algún Como se dice Interno Que tenga nuevo Que tenga una idea Ok Vamos a taquer este experimento Y Pueden surgir Un millón de cosas De ahí De ese intento Pero es que hay Claro Es que hay una falta Con ser el próximo Call of Duty Yo no sé Ahora mismo Es Ahora mismo El próximo Fortnite Ah si Todo el mundo quiere Ser el siguiente Fortnite Los Battle Royale Están Así como Como perro Bailer Hambriento Y buscando a quien comerse Sí Y todos están saliendo Y todos van a salir Por la misma línea Vendrá Después de que salió Player of Nose O sea Ya tú sabes Si no es tipo Tipo Fortnite Es tipo Player of Nose Si no es Pero El precio Yo espero Que no Se le ocurra Y que aumentarlo Como tal Cuando todo el mundo Espera a Black Friday Para comprar Que no sé qué es Bueno Exacto Entonces Mira Y con Sus famosos Deliciosos Y glucosos Lootboxes Que Un Un Fiasco Por así decirlo A la empresa A la industria En cierto sentido Por el asunto De que De Que tú Prácticamente No estoy Discriminando A quien le gusten Los juegos De azar Pero Por así decirlo Tú tienes que pagar Por 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 Una rureta rusa Yo pienso Que eso depende De la implementación Porque por ejemplo En Overwatch Son cosas Cosméticas Y Ellos van actualizando El juego Y los personajes Los mundos Los Los parches Para balancear El juego Todo eso es gratis Que si Los 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 Son los Que pagan Eso Pero No son Contenido Esencial Si no Si tú quieres Que tu personaje Tenga Un traje X Bueno Ni eso Porque es la posibilidad De que te salga Más fácil Porque tú Tú estás Digamos Aumentando el pool De la cantidad De veces Que tú sacas Caja Porque tampoco Con dinero Tú eliges Y que yo Quiero ese traje No Usted Paga Cajitas Que te pueden Salir El overwatch Te recompensa El tiempo jugado Porque mientras Más cajitas Tú consigas Más duplicado Tú tienes Mientras más duplicado Tú tienes En vez de darte Otra belita Obviamente Lo que te dan Te dan dinero Y con el dinero Entonces tú compras Algo tú mismo Específico Que tú quieras comprar Exacto Lo que han Están jugando Desde 2016 A este punto Ya básicamente Lo que le sale Dinero Y ellos mismos Se compran Su cosa De una bella Otra cosa Con el tema De la cajita De la famosa Battlefront Era que Mientras más Cajitas Tú abrías Mejor Y te salían O sea Por ejemplo Si tú solamente Jugabas El juego Ya tú sabes Que Eso es otra cosa Había un modo De juego Que la experiencia Era limitada Por día Eso no se habló Mucho Pero Básicamente Si tú eres Un hijo De mami Papi Que se compró Sus cajitas Por dinero En vez de estar jugando Te salían Mejor Item Por estar Comprando Muchas Era como Un sistema De experiencia De cajita Básicamente Las cajitas Tenían un sistema De experiencia Y mientras más Experiencia Tenías Mejor Item Te salían Eso sabes Eso es literalmente Pay to win Tal cual Ya puedes Ya puedes Saber Yo creo que ya Podemos Hasta aquí El tema Te dio Bastante Con la Corte Medio Si Ya lo Sabes Ya nos Nos hemos Exagerado En duración No sé Si quieran Decir alguna Pueda final Y despedirse Sobre El tema Y ustedes Mismos Señor Bueno Con eso De los precios Yo lo que puedo Decir Es que estamos En una época En la que Prácticamente Todos los fines De semana Hay un Sale Diferente En el que Usted puede Conseguir Los juegos Prácticamente HL Si usted No tiene Así Esa necesidad De comprar Su juego De salida A menos Que se dedique Para apoyar A un Desarrollador En específico O Si usted Tiene Los cuartos Dele para allá Pero Si no Si uno De los Gamer Pobre Como nosotros Puede esperar Su juego Un par de meses Comprarlo Barato No se Desespera Que eso Llegan A esos Precios Bien Aceptivos Paciencia Pequeño Saltamontes Eso dice Willy Señor Karma Usted Que puede Decir Corroboros Con Willy Ya estamos En un Momento Realmente Como Como Dijo Gabe De Steam Que el problema De la Perotería En PC Era un Problema De servicio Y ahí fue Que él Aprovechó Esa Parte Y sacó Steam Y puso Abarató Los precios Por ejemplo Yo tengo Las reglas Que Normalmente Yo no pago Más de 5 dólares Por un juego De PC Digital Pero he hecho Mi par de Excepciones Por ejemplo Bayonetta En PC Y Vanquish Pero normalmente Yo espero Mis 5 dólares O menos Y como Había mencionado Tano Humble Bundle Que por un dólar O más Lo que tú quieras Dar Como ese Mapa Donación Puede conseguir 5, 6, 7, 8 Juegos Que realmente Ayuda Precisamente Con ese Tema De que La gente Tenga Digamos Los juegos Accesibles Y eso En base A la paciencia De cada quien Y el Poder adquisitivo Exactamente Y Señor Eric Bueno Yo pienso Que a pesar De que nosotros No profundizamos Tanto El asunto Se profundizó Pero no Con detalles Técnicos Ni matemáticos Tan profundos Sobre acerca De lo que tiene Que ver la inflación Con los costos Y abarates Y abarates De lo que tiene Que ver con La consola Y los juegos Yo pienso Que nosotros Tenemos Tenemos Nosotros Tenemos Como dijo Un youtuber Llamado Ninja Pollo Del equipo De Tortilla Squad Son un grupo De youtubers Que hacen videos De México Uno tiene que Pensar en lo que uno va a comprar O sea Es su dinero Que uno está gastando Uno tiene la decisión De saber Lo que va a comprar Y la decisión De elegir Nosotros Como usuarios Como personas Que estamos dando Nuestro dinero Deben de respetarnos La forma En que nosotros Demandemos El precio justo Por un juego O sea No podemos Darnos el lujo De estar dando 60 70 dólares Por unos juegos Que están mal desarrollados Juegos que no traen Contenido Aceptable Y ni siquiera Contenido descargable Y no podemos Darnos el lujo De comprar un juego En el cual El dinero Que tú das Es para desbloquear El juego completo Al fin y al cabo Como Algunos juegos Que tú pagas Por desbloquear El bendito juego Como pasó Una vez En Principalmente Algunos juegos De pelea Ha pasado Donde tú Pagas Yo pagué Una vez 20 dólares Por 120 kilobytes Por Por desbloquear Simplemente Para Repdom Si Exactamente Para ese mismo Siento Bueno Entonces Tú sabes Cosa Karma Bueno Tú Tú que lo dijiste Lo sabes O sea 20 dólares Por 120 kilobytes Dime Entonces Uno tiene Eso Uno le da mente A veces Porque En los juegos Uno ve muchos juegos Indies también Que sufren de lo mismo Como el caso De este joyito Que salió Que era parecido A Crone Tiger Que la música De piano Que hablábamos En el otro podcast Como el I Am Seksuna I Am Seksuna Seksuna Que salió a un precio Muy elevado Para lo que te podía ofrecer Entonces 40 Realmente 40 tululuces Por ese tipo de juegos Que aunque sea bueno Pero tú No es No es un triple A No un doble A O sea No se puede No se debe Mejor dicho No se debe ser tan agarrido No Y también Con los remasters Que también Deberían de bajarle Un chin Un chin Al tono Se sabe Que hay un proceso De desarrollo Pero al fin y al cabo Fueron juegos Que lo están remasterizando Y nosotros Tenemos que pensar En eso O sea La compañía Deberían de aflojar Un poco La mano Para darnos Productos Que no es que no sean De calidad Pero que con un precio justo Y así debería de ser Y señor Arthur ¿Qué que tiene que decir? Bueno El tema De los De los precios Siempre algo Picante Con eso Pero Lamentablemente Al caso Cada persona Es un mundo Es un mundo Y cada persona Le da El El valor Que se merece A cada juego Lamentablemente Allá afuera Hay gente Que Si Se cree Si Si esa persona Se cree Que X juego Merece Comprarse De salida A 60 Y luego O mejor dicho Comprarse De salida A 120 Con su edición Especial Y luego Seguir pagando Pagando Su Season Pass Todos los años Su Season Pass Y eso Pues lamentablemente Hay gente Que ¿Qué van a hacer? Más que darle el servicio Nadie se va a negar Al dinero Nada malo de Foreframe Exactamente Entonces Eso es así Lo que hay que Como estamos en la era De la información Lo que hay que Informarse bien En donde uno Se va a meter Antes de Aflojar Lo cuarto Eso Eso es lo único Se podía hacer Ahora mismo Y otra cosa El mercado Al que ellos Se están dirigiendo Son los países Desarrollados Que nosotros Le compremos A 5 dólares Ellos no se sienten Mal por eso No Lo que les Están a 60 Son de esos Países ricos Nosotros Tercer Con eso Ellos Completan Lo del tercer Año Segundo Por ahí Claro Y es así Porque por ejemplo En Switch La tienda mexicana Tiene Normalmente Los precios Más baratos Que la Comprado con La de Estados Unidos Y la de Canadá Es preciente Por eso Porque piensan Digamos En el usuario Promedio Y dicen Bueno El usuario Promedio No puede dar 15 dólares Por este índice Vamos a ponérselo A 8 A 7 Y quizás Si pueda Se resuelve O sea Ayuda mucho Motiva Hasta pirateando Mejor Exactamente Pero Yo creo que Este es un tema Que se puede dejar Para otra segunda parte Por ejemplo Hablar de los juegos Retro De la pulga Así es De comprarle A otra gente Realmente Ay la pulga Ay no Los juegos De segunda mano Ahora Ustedes saben El show Que hay con Y disculpen Maury El show Con Bethesda Bethesda Con eso De los juegos De segunda mano Bethesda No pero Vamos Yo creo que Haberíamos Tocar ese tema La pulga Y los juegos De segunda mano Hola Los juegos De segunda mano Entre paréntesis La pulga Va a ser Muy entretenido Bueno Esto fue El episodio Número 35 De legión Gamer Podcast Esperamos Que lo hayan Disfrutado Muchas gracias A Willy Por venir Carmo A presentarse Eric Siempre estará aquí Harto Por volver El señor Julio Y Manuel tuvieron que ir Ese señor Guadaña Pero ellos volverán Después Además Les agradecemos Muchisimos Tu sintonía Recuerden Que pueden Escucharnos En iVoox iTunes Tune Google Podcast Y Spotify Saluda a toda Esa gente Que nos oiga Hyrule Fantasy GameOverXP GameOverXP La gente De la red de Gamers Arnold Hotel Spin Número X Entertainment Tech Games Etcétera Etcétera Esperamos Que nos acompañen En una próxima ocasión Y Somos Legión Somos Gamers Legión Gamer Podcast El Gaming Nos une Nos vemos Bye bye Escuchaste Somos Legión Somos Gamers Legión Gamer Podcast El Gaming Nos une Las informaciones Más interesantes De la semana Fecas Importantes De la industria Curiosidades Y más Fecas 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 Fecas